y cooperativa ahora está hospedando una partida multijugador y se ha quedado ahí, cargando ahí está, hombre, es que ya tenemos una granja grandecita, hay que cargar muchas cosas ¡ay, mira, está la tortuga morada aquí! no, me he abandonado cuando usted quiera ya está abandonado ¿ha visto lo que ha tardado? no, no me he dejado por la mano ah, porque estaba en el menú, dale ahora a ver a ver si siempre me hace lo mismo malacita picaponi ¿qué tironcito me ha dado? estábamos con la misión de... estábamos con la misión del cultivo que... sí nueve días vale me tengo que poner con ellos ¿cómo vamos de...? recuerdo lo que estábamos haciendo mañana cumple la goblin pitonisa que estaba enfermo espíritus están de buen humor hoy, perfecto pues estábamos buscando la perfección y entre medias, haciendo cosas tú creo que estabas con unos tallos que ya hiciste los ingredientes estos, ¿no? no los has entregado, entiendo raíz de taro, enviación raíces de taro ¿qué tal? ah, sí, vale tú estabas con los taritos la tarita de los taritos ok y creo que lo veo todo demasiado lejos, ¿verdad? sí sí muy chiquitito, muy chiquitito veréis, si miras la tele en la tele te van diciendo los peces así que podéis ir mirando los peces y yendo completo a los peces del otoño no me voy a acordar solo tienes que mirar la tele y decir, ¿qué peces falta? ¿este? ¿lo tengo? bien, no lo tengo ya lo he mirado y ya no me acuerdo es increíble pero lo he mirado uno por uno sí, la hostia he mandado una rebequita bien y a Rebequiti no hay musgo wow ¿en qué os habéis quemado el musgo? hay cuatro musgos por eso como hay posibilis con la gran talación de la de la ay no vuelvo a estar las semillas de las semiminerarias tengo mucho ganado hacer una granja de multiplayer en el que cada uno se gestione sus cosas me apetece un montón no hacéis una idea de cuándo me apetece ¿sabes? pero cuando yo he hablado digo, otra, las semillas milenarias como si eso fuera difícil de recoger digo, uff como hubiera usted hubiera hecho la agricultura todo el pueblo entre esto y los animales perfectamente cuando os poseéis la granja ya es de noche ya es de noche pero hasta el agua daña por eso digo y aparte los esos son una vez a la semana no sabe lo muchísimo ya, ya por eso te digo ¿te acuerdas cuando el café? Blaine no vivió los buenos tiempos del café no, no Blaine no sabe realmente se queja no sabe lo que es el dolor no, no, no lo sabe me gustan los juegos de gestiones necesito unos juminos que me los recojan que me lo lleven ¿uno qué? ¿uno qué necesitas? unos juminos que hablaban todo ajá y yo mire ¿por qué hay cámaras en donde tengo que recoger cosas? porque un pelotudo se ha dejado la puerta abierta siempre se ha dejado la puerta abierta un pelotudo llamado Play lo más seguro fantastic, fantastic pues yo ya recogió todas mis frutas minerales de la isla las cuales te voy a recoger igual que tú todas las semanas solo que yo no tengo juninos y aquí hay bichitos recogiendo y no me quejo y no me quejo y yo las he sembrado es frío sembrando soy español en quejarse está en mi ADN pero no eres andaluz no eres andaluz con lo que has pierd el derecho a queja Rizzi hola Rizzi ¿qué tal? ¿cómo estás? hermosísimo como concepto no voy a quejarte más con andaluz jamás no tengo mi hacha no tengo mi hacha dios mío no pueden salir mil loros en la mina pues he perdido mi hacha ah sí estaba con la misión de los monstruos cierto me he cortado el ca... no 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 en serio te has cortado el melenón eso es terrorismo no puede ser ¿cuántos años tenías con el melenón? estás en shock ¿qué? ¿cuál estás en shock? es que este... yo sé... yo este hombre... eso era una melena andante ¿qué? ¿Rizzi? es Rizzi ¿Rizzi? ¿por qué te has cortado? se ha cortado... se ha rapado ¿en serio? no sé si se ha rapado pero se ha cortado el pelo la verdad es que si oye la imagen de Rizzi lo veo ahí con los rizos es que es eso es que era Rizzi era un rizo andante eran los rizos yo no lo imaginaba de otra manera ahora ya no te conoceré ahora ya... ¿quién es ese hombre? desde que subías... desde que subías Minecraft jajaja desde ahí te lo dejaste largo jajaja perfecto no entiendo nada Rizzi ya no tiene pelo dios mío ay dios mío da igual sigo teniendo menos pelo que él no pasa nada sabes que... sabes que ya no vas... eso ya no es metalero ¿no? ya no lo sabes si tienes menos cálculo no lo puedes saber porque ahora Rizzi ya ha perdido su señal de Incio este caballo no es mío ¿por qué tengo este caballo en la ira Incio? me acabo de robar el caballo ¿por qué ahora ha estado olí allí? porque he estado yo me enviando a ver si había salido la... jajajaja se ha quedado en shock digo no puede ser este caballo no es mi caballo como lo he invocado este era mi Buda ¿sabes? pero no te he dicho como lo he cortado se ha cortado las puntitas y ya está jajajaja jajajaja no no ahora queremos fotos intentamos comprobarlo a ver que queremos un vídeo tocando con el pelo corto ahora estoy tocando el pelo también jajajaja ¿qué? nada 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 siga lo tuyo ving cariño el recurso vale he enviado 100 reyes enviado 500 frutos clickbait con bachala ahora se ha cortado las puntitas el... es que... es que... es un clickbait eso es un clickbait eh ya me ha estado de clickbait ya me ha estado de clickbait me ha estado de clickbait fue por capas ahora tengo fleco y puntas estilo Muttley crew ay dios mio no me dezo... no me dezo zuto eh no me dezo zuto ¿cómo va esa misión de la... de la zuta? ah cierto... ya se porque deje abierto pues necesito que crezcan seguramente debería sembrar en otro sitio no creo que va a haber puesto no creo tampoco pero... ¿cuantas semillas tenemos? para no fallarla para no decir oh dios mio pues están en ese cofre en este cofre están las semillas en ese cofre están las semillas están las semillas y lo que se ha recogido que no se ha convertido en semillas porque no hace falta porque hay suficientes semillas osea si pero que se convierten tan rápido y como... si pero he pensado... como vamos consiguiendo semillas a medida que vamos haciendo cosas 500... 500... 500... menos 116 ¿cuánto? 500... 400... 384... menos 116 384 semillas una vez sembrado una vez sembrado y ya estaría todo tenemos... osea que yo creo que ya... osea en 3 días... ay no... esto es menos que no haya... ¿qué pasa? mire a la mina ¿dónde está? y le llama a la mina una mina una mina una mina una mina aquí nadie me toca hacer mi gorro eh... yo estaba controlando eso pero ya me puse con así mi esquí y me perdí ¿por qué? todo eso todo eso ay... yo tengo el cálculo de que seguramente cuando... mira porque hay 203 ahora mismo seguramente cuando recojas las siguientes ¿vale? las conviertas en semillas aquí y ya tendremos suficiente porque mira tenemos 232 ahora mismo y aún estoy haciendo más entonces cuando cojas esas 116 te van a dar otras 200 más o menos 200 más lo que tenemos aquí seguramente ya tengamos suficiente entonces cuando recojas todas esas del tirón las haces todas semillas y ya es ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿sabes? para acomodidad bueno esto va nuestra acomodidad es 263 me parece fantástica fantástica me la llevo allí otra vez al invernadero o la dejo aquí yo creo que la voy a dejar aquí bueno no te la llevo al invernadero porque si quiere te voy a dejar lleva 116 al invernadero justo te la llevo toda vale vale esta es una terrible idea voy a meterme en la mina a ver si encuentro el dinosaurio que me falta y de paso pues mato algunos unaimos matas que? unaimos a ver si encuentro también quiero dinos y serpientes si pero dos no podemos jugar al mismo juego si pero dos no podemos jugar al mismo juego que no se vete por los dinos que te matan muchos serpientes eso aun solo uno vencerá interesante ah guay solo puede quedar uno ah ganará ganará más chico te has puesto los buffos no padre no me he puesto los buffos de abajo es que sos bien pelotudo es mi rollo es que no me ha hecho más que un falto ni siquiera voy a revisar le ves lo ves edad mirar sacaste una foto? full speed no me acuerdo de ultimo directo pa'ca no sacaste una foto una foto una escrisita 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 no porque eso implica abrir la escrisita y es mas rollo eso que esto vale 50 200 por cielo y 50 vale vale ok puedo ayudarte con eso que puedo decir mas que de nada de nada de nada de nada ay que esta a mi no suena menos pelotuda me muero me acabo de caer un cristalario de un bicho que coño me acabo de caer un cristalario en serio? que tu lo ha hecho o no? si si y eso te auto me ha tirado un cristalario eh si mentirito te fast y furious cuando quieres matar serpientes y tienes serpientes mate te las pincho llevo la build de Barcelona hay que abrazar el meme hay que abrazar el meme y abrazar el meme a ver si consigo alguna botas mejores porque que las botas mejores creo estan en la montaña la montaña la montaña? si cambiandola por unos cristales hay que llevar cien cristales hay que ir a farmear como un bellaco en la montaña que tengo las que tienen 3 de defensa aun uff ok pero me ha salido otra como las que tienen 3 de defensa tienes que tener las botas espaciales que caen en el piso 90 o por ahí 80 pisa mmm botas que? abre los en los cofres de la mina las botas espaciales tienen 4 y 4 como minimo tienes que tener en la mina normal? la mina normal pues los pisa echemos botas espaciales fue muerto jajaja pero muchacho be careful vale falta nada en la daga que es bueno you have to be careful por favor no me has quitado la daga verdad? lo demas me da igual ah no he perdido nada soy la hostia nunca me quitan nada no que suerte deluke blame ahora bladmon no he muerto mil veces bladmon rincy se ha corto el pelo estamos tanto dinero que dinero no estamos en shock el dinero no tiene sentido ya no hombre si que tiene sentido el reloj bueno si pero el reloj es el siguiente objetivo el reloj el reloj el reloj que no es que no den por culo las plantitas de clock y luego cuando alguien entra al directo y diga que que tienen 10 millones es importante el dinero 90 vamos a procrear aquí no hay nada mantimo venga que queramos otro niño pero si todavía no sale de la cuna ese celda todavía está en la cunita pero tienes en el suelo si es que está la niña en la cuna si no se tira en el suelo no no hay si pero es que yo pensaba que ya la niña había crecido ya no ha crecido es que hay una cosa me olvido del centro de retorno ir del piso 90 y nada ir del piso 90 y nada no ha pasado eso al piso 90 no hay nada no hay ningún cofre y nada voy a mirar mis a lo mejor yo la he pillado y la habras guardado es muy probable ay 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 que pasa? ay se ha movido ay se ha movido venga aqui siempre nunca me hace caso cuando nos despertamos muy mal muy mal me voy a mirar manel solar como? hoy cumple Robin si no tenéis a Robin en su vida que lo dudo muchisimo que me lo decía lentamente cuando baja el sol aquí hay unas botas espaciales tu que botas llevas puestas alfa? yo no llevo botas jajajajaja los guarde en algún momento sin querer y hay ese jajajajaja que cagadon en algún momento esto se ve voy a guardar esto para no se que y ahi voy sin botas por la vida ay sin botas por lapita mira tengo el sitio en el inventario tengo una jachetita para un animalito ah Ese era uno de mis conejos. ¿Ese es conejo? Yo no tengo tus botas, Blair. Yo estoy triste. Me faltan botas, que no sé dónde las botas. Ah, vuelvo a tener botas. ¿Dónde está mi bota de fucky? ¿Dónde está mi bota de fucky? Se llama Zelda. Nuestra niña se llama Zelda, sí. Son unas botas moradas. Son unas botas espaciales. Te la enseño dónde está. Zelda. ¿Dónde se ha metido? En mi casa no hay ninguna bota. Mírala. Soy capaz de haberla estirado. Mira qué chiquitita. También te dedico. A lo mejor la puedo volver a comprar en el Grimio Aventurero. Ahora mírala. Mejor me pide un ojo de la cara por ella. Zelda, Zelda, Zelda. Aquí. Zelda. Mira qué chiquitita. Y ahora que eres la hija de Blade. Qué suerte hay hoy. Creo que estaba bien. Pitonisa. Espíritus están de buen humor. Aceptable. Hola, mina. Y morís otra vez. Panel solar. Receta de fabricación. Caroline. Thank you very much. Pues habría que fabricar y ir a ponerlo a estos, ¿no? A pataduskis. A ver, peces. Voy a sacar la huella y que le den por culo, sinceramente. Con esta puede estar mirando la televisión cada 24 horas. Pero es como cada 24 horas y como que no mire una besura. Es todo los peces del otoño, te lo dice. Bueno, estamos a otoño, ¿no? Sí. Esto es un amuleto esto. Gracias. Ganas empatía de todo el mundo. Amuleto. ¿Qué leyes tiene hijos? Sí, se casó con... ¿Cómo se llama? Esa está la anguila. Se casó con una mujer. Y esa mujer... Parió. Esto que no sé qué coño es. Se llama Zelda porque Pink está de Link, claro. Y Pink está de Link. Es Plink. En fin. Se llama Mina. Y lo llaman Mina. Una Mina. Ese tema feo que pegar un padre con un cacetín sola tampoco, ¿eh? Los espíritus no están muy felices de hoy. Están neutrales. Están... Están bien, ¿no? Contentos, pero bien. ¿Tú sabes lo que te digo, chica? Es que el pez de la alcantarilla, que yo no sé qué quiero yo con este parís. Tiene lluvia, paranguila. ¿Cómo voy a sacarla? Tiene lluvia. Ay, Dios. Eh, sí, habría que usar un tótem para que llueva. Coordinarnos y la pescada. Por ejemplo. Hay los bufos. Siempre me olvido. ¿Qué hace aquí el avestruz? ¡Fuera! Están maquinando su plan malvado. No es cosa, ¿sabes tú? Siempre me metí en medio, tío. Blanc clavado, ¿eh? Me parece tan buena y tan buena y va como cualquier otro día mañana. Así que si queréis usar un tótem de lluvia, vamos mañana a pescar los peces de lluvia. Mirad que no vaya a lluvia ya de por sí. Voy a mirad. A ver, ¿tienes tera en tu casa, Pink? Sí. Tiempo... Mañana ha nublado con ráfagas de viento. Así que no. ¿Dónde habéis metido los quesitos? Ya no sé dónde los ponen. ¿Los guardas en tu...? ¿Puedo cogerte aquí, no? Están en el cofre de animales. ¿Cuál es el cofre de animales? Aquí no hay nada. O sea, hay uno y tres. Ah, pues aquí no, ¿verdad? Ah, ok. Vete a mi cabaña de animales y coge. Uff. Pues ya, si hago eso, ya pierdo todo el día. Coge muchas y ya tendrás que hacerle el resto de ahí directo. Pero es que no quiero llevar tanta comida encima, porque si llevo tanta comida encima y muero, pues se pierde y se puede. No, dejan tu cofre a mano. Vale, nena, pero si tengo que estar... Ve a lo de los animales, ve a mi cofre a guardar las cosas. Luego ve a la mina, al final pierdo todo el día. Entonces ya lo haré mañana. Me he cogido un poco de queso que tenía esto ahí. Ya he dado 30 vueltas para otras cosas. No puedo estar perdiendo tanto tiempo. Quiero hacer cosas. Ahora, negra ta... ¡Negra ta riche se ha cortado el pelo! ¡Solo voy a decir a todo el mundo! Es el acontecimiento del día. Voy a hacer un arroba en Discord, a todos. ¡Atención, atención! ¡Atención, por favor! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! Vamos a traerlo. Se te quedan las cosas atrás cuando vas corriendo. Voy muy rápido, pero no esquivo nada. Así que no saco nada a cambio. Perfecto. Esquiva, coño. Voy de pecho. Puedes imaginarlo, ¿a que sí? Si, es que... Ay, no esperaba tener aquí el derecho y no... No había manera. Coño, me lo echas encima. Si me lo echas encima, tenta las consecuencias. ¿Dónde estarán los dinosaurios? Ay, Dios. Te acercas como una mierda. ¿Qué? Coño. ¿A que he completado la misión de los...? No, la misión no. El de esto de las serpientes y no... No me he dado cuenta. No sé cuántos tenías que matar. ¿A qué los compradores no te dan cuenta? No sé cuántos tenías que matar. Porque eso ya llevas unos cuantos. No me acuerdo ya. No sé cuántos tenías que matar. No sé cuántos tenías que matar. Oh, un dinosaurio. El que me falta. No. Hay 10 millones de serpientes en medio. ¡Socorro! ¡Béjey! ¡Quítamelas! ¡Quítamelas! ¡No! ¡Me queda otro! ¡Eran dos! ¡Eran dos dinos! ¡Que la vida me odia! ¿Y yo qué he hecho? ¡Telocitas! ¡Telocitas! Como las tuvieras aquí para que te pudieras degustar ¡Ay! ¡Telocitas! ¡Telocitas! ¡Coño! ¡Pueden salir más escaleras! ¡Bombardo máxima! ¡No! ¡No! ¡Que se hace una bomba alfa! ¡Quita! ¿Qué ha sido eso? Te apunté a morir Te doy cuidado en un siguiente piso Bien Agujero, wow ¿Tantos bajaste? Siete Ah, es lo mismo, vale Donde hay varios agujeros parece que son siempre igual ¡Ah! ¡Mi vida! ¡Be careful! Es que hay muchos slimos ahí que te han saltado encima y te has quedado ahí como un muro No, porque suelto clic derecho y entonces cuando muere y muere, se mueren todos Mmm... Pero justamente no tenía ¡Coño! Casi sí, tío ¿Qué tiro? Esto Hay que rezar un poco para sacar el resto de los dinos ¡Qué pesadilla, eh! La ciudad dino ¿Por qué quitan tanto las putas momias, coño? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Me voy a ir A ver a que hay mis aventureros A ver si por un casual están mis... Mis botingas ahí A ver, ¿qué me he quedado aquí? Vale... ¿Más serpientes aún? ¿Canejos de roca? ¡Madre de Dios! Botas espaciales, que están aquí Ajá No tengo sitio para comprarlas Vale por dios No, no debes poder comprarlas, debes tenerlas ¿Otos te las regalan? Pues... ¿Estás seguro que no las tengo? Desaparecieron por arte y... ... de magia ¡Por obra y gracia! ¿Quieres? Vale, tengo tiempo, tengo tiempo Es el puto Tengo tiempo, tengo tiempo Ay, a ver cuando el puñetero niño crece Que lo topa el logro Ah, ¿qué tiro? ¡Uff! Dos armas galácticas, joder A ver si no me podía pillar Tengo algunas armas galácticas ¿Qué podemos hacer con ellas? Eh... Mejorar otras armas Si necesitas otra arma que te interese Pues la mejoras No... Puta... No existe otra cosa No, yo quiero mejorarme la maza Por favor, un dinosaurio No pido mucho Parece que sí Vamos a borrar toda la mierda Vaya quiebro les acabo de hacer ahí a los bichos Madre mía, no saben ni lo que ha pasado Aún me están buscando en el piso anterior Sí Esos zombies, si no tenían la cadera rota, ahora la tienen Y me quedé sin bombas Y me quedé sin bombas Hostias El uso continuo de las bombas Ha provocado Hay dios, no hay sitio en el cofre de materiales Hay demasiadas babas, hay que meter esas babas en otro sitio Y las cosas repetidas hay que irlas metiendo al otro lado Ponme... Saca alguna babas y meterla en mi cofre Ahora yo la... Y como no sé, hay muchas cosas que no se usan apenas Pues... O caen demasiado Tendría que pasarme por el... Por el volcán a sacar unos cuantos cristálicos Eh, sí Hay que farmar muy fuerte el volcán, sí Mañana lo hago No, otro no hubo más Me duermo afuera, ¿no? Hostias Bien, me hazo Vamos a tiempo a tres Tenemos una nuezqui Creo que hoy es el día de pesca, si no ¿Es el día de pesca? No sé, creo que Blayu usa un tote No, no uso ningún tote Ah, entonces no es el día de pesca Joder, pues vamos a usar un tote No vamos a correr No se nos va a acabar pasando Ingredientes insulares completados Nice Espíritos están alterados hoy, fantástico Joder Debería haber alguna forma De poder hacer que los espíritus estén contentos al día siguiente O algo así Voy a esforzar un poco la suerte Porque es que ya a estas alturas del juego Que los espíritus estén enfadados todo el rato es un coñazo Se nos ha encontrado ni un día de suerte en mucho rato ya No hace falta un buen soborno Espíritu, date contentito, coño A ver... Tótem de lluvia, vamos a craftear A ver... Vale... Aquí... Era este, ¿verdad? Tótem de lluvia Te voy a preguntar mucho la probabilidad de que llueva además Tótem... Ok Eh... Voy a ver si mañana no llueve, claro Sería una cagada Venga puñicero, comemos la yerba de ahí Tótem de lluvia 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 Let's make it rain Aleluya No, pitonismo no, hombre Tiempo Mañana despejado y soleado Pues... Ya te digo yo que no A llover Unca unca Vale Aceptable Aceptable Vale Vale Aceptable Vale Vale, esto ya está 75 Estoy por ir a sembrar en otro sitio Porque es que no es No, te pongo No, vale Vale, es lunes Voy a ir a mirar la otra misión de aquí Ay, que me he confundido Los vetos ese con un... Que pillo Joder, no llega Gus aquí, eh Nunca No entiende que necesitamos De sus servicios Su cóctel Su famoso cóctel Su una cóc Muy bueno, señor ¿Qué es la misión de hoy? La invasión en carona calavera He sido invadida Poderosos monstruos Llega al nivel 100 Mira De paso veo si... Eso está muy... Sí Es fácil Sí, la otra es un coñazo Al cocinar Cuanto más le evitemos Mejor Ok Ok La verdad es que hasta que no tenga el encantamiento de la maza De la espada Me voy a poner el encantamiento de la... Me voy a absorber la maza Me gusta más pelear con ella Eh... Las... Quería ponerme matabichos en la espada Para poder matar los bichos Pero no cae... No hay así que ir Las prismáticas no cae ninguna No sé por qué estamos teniendo una mala suerte terrible con eso Hay que irnos a la misma Vale, pero es eso Hay dos Somos tres personas No caen Entre que no caen Y los tres nos necesitamos Porque hay que encantarse Las armas Las... La caña de pescar La... No sé qué Hay que encantar 300.000 cosas Y solo hay dos Somos tres personas Eso no es una barbaridad Entonces, por eso digo Casi no hay Y lo peor Que insisto ¿El qué? Tú das talar Tú das talar Que la gastes Ah, que la gastes Que lo insisto Si la uso Va a salir cualquier mierda Me cago en... Va a salir cualquier mierda Ya no voy a poder ir a la montaña No Y va a ser una malgastada Entonces, yo sinceramente Yo creo que... Farmeado tú Farmeado Y listo Yo te digo que yo Para mi encantamiento Me estoy farmeando yo a la izquierda Ah, es un tren hoja A mí no me tenéis que... Ya me estoy manteniendo sol Que sí, que sí Pero que lo que quiero llegar Es que hay muy pocas Que creo que voy a gastar una No, aquí están a la montaña Vamos a ver Que entonces Nada, nada Tengo un cartaz mágico perfecto Hola ¿Pone perfecto? Ah, que guay Ah, que chulo A ver, pruébalo A ver, tú encima tienes cruzado en el arma Va a estar muy guapo A ver Uf, se tiene que pegar como un demonio Veinte, diecisiete Pegado muy bien Eso que no tengo la escada bien en cabeza Por si a una pelotuda le puse un encalzamiento mal Y no se lo se quita O sea, tiene bien lo de cruzado Pero tiene mal porque le puse un diamante y le puse cosas aleatorias Ah, claro No sé cómo se puede grabar eso Yo tampoco Le puedes quitar los buffos al arma, eh ¿Cómo? Creo que la instalada de que se deshacer y ya está Pero entonces igual se le quita el de cruzado Yo no creo que le quita el de cruzado Ah, no tengo ni idea Prefiero tener una estadística mixta y tener cruzado No estamos como por perder un arma concursada Las bombas pueden meter críticos Las bombas pueden salir críticas Mierda, me he muerto Joder No lo he visto Me ha venido otros enemigos de golpe Pum, pum, pum Ay, espérate Como que va a emplear La rueda de rato me ha presionado Ay, gracias Ah, ya está la que he llevado Pero esta no se puede mejorar Ay, ¿dónde está la...? Qué demonios, no, no, no Hostia, es que chiquitito lo veo todo Chiquitito, chiquitito, chiquitito Ah, aquí, bueno Chiquitito, ¿verdad? Que mira yo que me estoy jugando Sí, pero a mí me gusta ver Vale, sí, no sé si no se puede ver Hostia No puede ser, ¿verdad? ¿Qué? Eh, hay algo raro aquí ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, no, eso lo que va a hacer Es cambiar el aspecto Ah Cambia el aspecto De una manza con la otra Ya, ya veo que son las estadísticas Vale, vale, qué susto Ah, queda más bonito Vale, 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 hostia Me había infartado un poquito Sí Y la copia muestra punta Ahí donde están las... Se han autoordenado Aquí están Oye, en esta manza tenía vampírico Qué putada Ah, no tengo cristales Fantástico Bueno Bueno Migrosation Indepostation ¿Cómo puede haber tantos bichos? Son los monstruos que llaman No sé que dejen de llamar un poco, por Dios Que soy el de ahí de milagro Hostia, hay que recoger esto Bueno, ya no me da tiempo ni de coña ¿El qué? Luego mañana Unos vinos Unos vinos No hace falta tenerlo, así que... Pero... No hace falta ponerlo Eh, sí Pero ya será mañana, lo mismo Bueno, mañana me voy a que pescar, por lo menos Dará tiempo a todo Vamos a agranjear un poquito Vamos a agranjear un poquito Trescientos que no te diceis que eso es aquí, todos los casinos No me traje la regadera no ha pasado ¿Ves lo que te dije que le hace falta? Es que me jodió mucho eso cuando lo hice la primera vez ¿Qué tristeza? Qué tristeza, qué sadness No, esto ha crecido Muy bien Perfecto, perfecto Pues sí, voy a meter los quesos en el esta Pues andaba bien esta Bien Me faltan los dinos y... Cámbalejo Ciento uno de salud, cincontenta y seis de salud ¡Me cago en! Toma, que era el carcao perfecto Te lo dejo aquí, para ti Muchas gracias Un regalo Espera, espera, un poquito Te lo dejo en tu coche Ah, muchas gracias ¿Sí? ¿Qué? Sí Vale Sí Vale Voy a morir Ve por Dios No Ya voy yo Ya voy Va a mangiar, bambina Sí Ah, qué 20 de esto Vale Voy a morir La mina No voy a poder pescar Pero ya pescaré otro día Es cierto Ay, no Porque mañana llueve Joder, te tienes que ir justo ahora Qué putada Ya Pero no pasa nada Estaría 28 y 10 No voy a pescar Bueno, bueno Verás que mañana va a hacer 10 horas perfecto ¿Dónde hay que pescar? Voy a ver con esto No, me voy a dormir Hay que pescar Tienes que pescar en el río Un pescato Un pescato Un pescato Que eso lo podéis pescar durante todo el día Tenéis que pescar un sábado también en el río Por la noche en el mar Tenéis que pescar la anguina Y por la noche en el río el lucio ¿Vale? Son cuatro peces Vale Dos en el río y dos en la montaña No Uno en el mar Que es la anguina Uno en el mar Que sale a partir de las cuatro de la tarde La anguina Y luego el resto de peces son en el río Que son un pescato Un sábado Y un lucio ¿Vale? Ajá A partir de las cuatro de la tarde podéis pescar todos los peces Eso es lo más fácil ¿Me lo repites, por favor? A ver ¿Me dejas que me desconecte? Vale Venga A partir de las cuatro de la tarde En el mar sale la anguina Tenéis que pescar una anguina Ajá Y luego en el río tenéis que pescar un sábado Un pez gato Y un lucio El lucio sale por la noche Ajá Ya está Eso es lo que hay que pescar yo bien A ver Cuatro de la tarde, anguina Río, sábado y pez gato ¿Y qué más? ¿No eran cuatro? El lucio por la noche en el río Lucio Vale Ya está Pero que yo voy a venir Y yo tengo que pescar O sea que Si hoy no lo pescáis Espérame Y lo pesco yo contigo otro día Si te va a liar No se lo he apuntado Vale A toda hora Ay las casualidades del mundo Y ahora No voy a mirar Ni la suerte que hace hoy Porque es que va a ser día perfecto Para ir a la montaña Para ir a matar Me lo huelo Que flipas Nos hacía falta una tela aquí ¿Una tela? Sí, siempre meto mi tela en mi cofre Porque nunca se ordena en ningún sitio No, están cabreados Por fin un día Poco de suerte Me cojone Vale La cuestión carcaj Perfecto Qué huevo Ay, pues a mejor Voy a estar a pescar Porque me faltan un montón de peces De esta estación Pero un montón Y algún que Pigny ha mencionado Sí, claro No, pero Sí Voy a llevar mi A pescar como bellacos Y voy para allá A pescar como unos bellacos No sé Donde he puesto las comidas De pesca Que hizo Sí, la hostia Sí, algo pero bárbaro No sé Entiendo Pesca más tres Plato de alta mar Sí, pero te acuerdas Que nos dio Unos cuantos A cada uno Ah, una idea No me acuerdo De eso Mira el niño Totalmente idiota Caminando hacia la pared Todavía la familia Vale Un poco de acebo Para no quedarme sin acebo No, este no Barco colorado Tiene océano Por la mañana Y eso Vale Ok Ah, sí Teníamos un tipo De anzulo nuevo Para todo esto Había conseguido En la Bebo de curiosidad Metapolidad de pescar Especial raro Imagino que sea Para los legendarios Pero bueno Vale Lucio por la noche Anguila En el mar Por la tarde Vale Río Sábado Y pezgato Ok Esto estamos haciendo Para que nos salgan En la colección ¿Verdad? Correcto Vale Si te sale Es que ya lo tienes Yo igual los tengo también Pero voy a pescarlos Igualmente Por si acaso Me tardo menos En pescarlos Que en buscarlos Este es un pezgato seguro Demasiado rebelde El cubo Hay que mejorar La cosa es que quiero Intentarlo también Hoy por si acaso Llego a fallar Ahí está Pezgato Que ya lo tenía Y de paso Se confluta aquí Perfecto Y ahora hay que Pezcar El sábado Este parece un sábado Por su aspecto Torpe Sábado Correcto Estos son los dos pescados Ahora Cuatro de la tarde En el mar Bajo del mar Voy a ir yéndome ya Para allí Paso pillo La misión De Cuatro de cientos De madera Posición de peces Del río Del lago Ha crecido No hay que pescar En el agua Así que Dos por uno Cambiar esto Aquí en donde El alcalde Eh Yo no iba No era la siguiente Ahora debí cambiar Unas prosas De hiridio Siempre está bien Vale Poder desmontarlo Y conseguir el hiridio De las prosas Creo que se puede Escúchate Herrero Hombre Hay que rapiñar Vaya Me ha dado una jodía Aquí Ahí, ahí Claro No hace falta Esa misión es larguísima Terriblemente larga Esa mía Se cuesta Ah Hay burbujitas Atrás Todo el medio Caballillo Todo el medio Clape Pues se apuntó Más judías Que También yo tengo la tirapia Que parece ser que no la tenía Sardina Pargo colorado Eso lo quería yo Eso no lo tengo Pues estaba ahí De injusticia ¿Por qué no lo pescaste, güey? Porque me lo ha quitado Me ha hecho Y Ojo Días que En el cofre dorado Tío, tío No hace falta Jallería Elfica Ok El de O sea El de Anguilas Son las 4 de la tarde Así que Yo también me falta Pero el pargo también Ah Mira como está ahumando Los peces El otro Bien Ahí abajo Ah mira Te avisa Los peces que me faltan Vale Coleccionables Si te dice Conseguido Anguilas Me falta este Que parece un calamar No Esa más pequeña Una anguila rara Me parece un coral No que se Por orden Por Por clima Si El pensionato Creo que lo tengo Correcto El lucio También Si Si Levanta L'anguila Olé Olé Vale. Pepino lo tengo, superpepino. Tampoco he tenido la niña. Que salgan interrogantes, es una jodienda. ¿De qué me sirve que me digan el nombre cuando no sé lo que me falta? Jajaja. 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 Cambio en la wiki por la silueta, puedo saber cuál es. Anchoas, si es que estoy disparada por huevos, la tengo que tener. Otra anguila. Lobina, está aquí. La primera derecha también. Atún blanco lo he pescado. Siremon, también. Lapia lo acabo de pescar. Trucha tigre. Aquí. No. Vale, creo que de esta estación no me falta ni uno. Está bien. Y ahora el lucio por la noche en el río. Vale. Voy a rellenar los... Los dos, los del vino. Hmm. Parece fantástico, fantástico. Quien se olviden. Lo que todavía hay que hacer. Lo que al final hay que hacer. Ok. Mmm, que raro. Igual ping los ha agarrado para hacer algo y se ha descalentado. Ayer estaba en la montaña. Sí, igual fue a comprar las botas, no sé. Vale. Tengo problemas con los peces. Tengo que guardar las huevas en otro sitio. Aquí, por ejemplo. A este juego le falta algo de un sistema de economía. ¿Más? En plan que si vendes demasiado, te da algo que baja el precio. Ah. Por eso desequilibraría un poco todo lo que está montado. No lo sé, hombre, yo... ¿Por qué? En plan, si vendes mucho, tengas que esperarte mínimo una actuación para volver a vender. Se podía incluso romper más el juego de lo que está. Sí, afortunadamente. En verdad. Habría especulación, en verdad. Sería lo más gracioso. Jeje. Guardándote el vino para cuando suba el máximo precio y venderlo de golpe. Eh, sí. O pase una vida real. Vale. Uff, tampoco puedo recoger eso. Ay, qué mierda. Vale. Vale. Y ahora al río, a por el que falta. Que igual ya lo tengo. Pero bueno. No importa mucho ver lo que hacen la gente. Como tienes la llave de la ciudad. Puedes entrar a sus casas cuando el aeropuerto está cerrado. Puedes ir viendo lo que están haciendo. Ahora explícaselo a un juez lo que me acabas de decir. ¡Judí aquí! ¡Y después yo! Esto tendría que ser un Luzio. ¡Luzio! Realmente pescarlos estos no son difíciles. La vez que tienes que pescar el tocho. El pez me va a saberlo. El saberlo, sí. Esta mujer se lo sabe todo. El pez, tal hora, tal día, en lluvia, en tal... Es como dios santo. ¡Hola, Japiro! Mira que me consiguió un experto en Monster Hunter, pero es que no llego al nivel de Pink con Stardew. No puedo. Es físicamente imposible. Vale, voy a hacer los cristalarios, que parece ser que... Solo hay que recoger, ¿no? El cristalario, sí. Si no lleves ninguna gema en la mano... No, me pongo el pico y ya está. ¿El diamante qué hago? ¿Lo vendo o lo guardo en un cofre? Guárdalo, guárdalo. El diamante se convierte en café. ¿En café? Café express. No me meten en vuestra alquimia, que... No tengo una serie que vi sobre el tema, acababa bastante mal. Convertimos el diamante en café. ¿Qué te parece? Bastante terrorista. Pues tenía todos los peces ya pescados, así que... ¿Tú qué cosas? Vale. Vale, voy a vender la tilapia a esta. Una judía esquí que dejaré aquí mismo. ¿Podré ordenar antes de caerme dormido? ¡Ah! Me niego dormido. Pues hay un pez que no puede ordenar. Fantástico. Vale. Pues hoy voy a recoger toda la... ...la milenaria que tiene esta mujer ahí. Madre mía, las telas cómo rinden. Vale. Ya tengo todos los peces. Hasta la siguiente estación. Hostia, se acaba de mover el de esto a la... Qué mal rollo, eh. ...el maniquí, a la cocina. Joder. Sabía hacerte un café. Qué mal gollito con el maniquí. Qué mal gollito con el maniquí. ¿Vale? No. 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 En el inventario lleno. Vale. Qué me falta por subir Amistad? Creo que va siendo hora. De subir los dos al máximo. Estaría bien, sí. Me falta Vincent, Ken y Renano, un corazón, Leo y Sebastián y Grobus, también me faltan, vale, a Leo le dame una pluma de pato, a Sebastián y yo, lágrima helada, me digo un bozalto por acordarme, no por nada más, eh. Que si no pienso, así no pienso. Correcto. Vale, este no se autoguarda porque estará en otro estilo. Vale, sé que hay que quitar los peces que no son iridio. Y dejar solo los perfectos. Perfectos. Vale, vamos a recolectar toda esta mierda. Me desguardo a las bombas. ¡Es la papá! No, no, no. Se han botado autoordenadas, no tiene sentido. No, 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 no. Las rojas, es que he comprado rojitas. Para bombardear fuerte, pero como no hay día de suerte, no llega, pues no las uso, entonces las he acabado autoordenando. ¡Oh! ¿Es el marcador lo quitaste? ¿Estás recolectando tú? ¿Cómo? ¿Y esto cuándo se ha hecho? No, no. Te lo dije ayer, lo que le iba a hacer. ¡Ah, lo hiciste ayer! ¡Ah! Me contestaste y todo. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Momento Pink! ¡Oh, shit! Ok, perfecto. Entonces me has quitado un peso de enzima, entonces voy a seguir con la milenaria. A ver, es que termine antes lo de la pesca y me puse a hacer eso. Ah, perfecto. ¡Qué gustazo lo badaño! ¡La Virgen Santa! Tien que gustirrinun que gustirrinan. Dios me, yo puedo quitarme los cerdos y ponerme otra vez tú. Madre de Dios... Hostia... Hace diez mayonesas de una. Joder... Le has dado galletas. Y... Y a uno le he dado galletas, que es lo grátis. Ay, hay una guardada. Hay una guardada allí. Hásalas. La voy a poner maladísima. Me la imaginé ahí con las piernas súper musculosas ahí. Es que prefiero dar solo a cabras para hacer full queso cabra. De momento estoy rellenando con queso de vaca y se nota un montón. Vale, pues voy a ir a esta calavera y voy a bajar todo lo rápido que pueda. Así que si quieres aprovechar a matar. Así que chan. Ahora voy a ver cuando termine de vender cosas y de regalar. Dios mío, necesitamos el mod de ver dónde van los NPCs, por favor. Es necesario. Más o menos te vas aprendiendo los patrones con el tiempo. Sí, sobre todo el maldito Emo, nunca sé dónde está. Nunca lo encuentro. Ese sí que está perdido. A ver, es que ahora tienes la playa también. Ah, tiene que pasar por la playa, mira. A ver. Vale. Mételo por dos sin querer, soy tontísimo. Mira, Emo, el habla. Ay, mira, voy a pillar los buffos ya que estoy. Y me he olvidado de llevarme las cosas. Cabe más tonta, coña. Las bombas no te pueden dañar, perfecto. Voy a bombardear como un animal. La lágrima. Voy a pillarme los buffos también, ya se los tengo. Que sepas que te ha acariciado el avestruz. ¿Cómo te atreves? Un maldito pelotudo. Vamos para allá. Una lágrima. No me pierdo, si sepas que ya tengo de extra. Ahí está la lágrima. Y unas cuantas mermeladas. Dos plumas de pato, dos mayonesas, perfecto. Aún no he encontrado la sauna de la isla. Sí, sí, hay una sauna ahí. Sauna de la isla. Leí algo al respecto. ¿Cómo es la sauna de la isla? No sé, algo que me falta de la isla. Por ejemplo, esto de aquí me estoy colando, pero bueno. Es la parte esa donde están los NPCs, donde llegan ellos, ¿no? A la playa. Me falta Vincent, llenar un corazón. Vale, pues voy a buscar... Le gustaba en el enano. No me acuerdo. Lo tienes en la lista de amigos. No me acuerdo. Cierto, cierto, cierto. Una bomba. Es su rollo. Vale, vale. Punto paseo. Y al niño... Quiero un canacol. Quiero un infierno de nivel. La virgen. Hombre, todo es el lado. ¿Qué esperamos? No, no, se tiene la mira de la vela. Ah, no. Es el que vivía en el día de hoy y no se veía muy rojo. Eh, sí, sí. Es que el sitio este fue muy raro. Tiene un aspecto raro. ¡Hala! Vamos, chaval. Uf. Me ha salvo la vida de la flecha esa. A buscar al crío. Bueno, a los críos. ¿Qué tenemos aquí? Sombrero de vaquero. Fantastic. Es increíble. No sé cómo lo he hecho, pero parezco un... Un jugador profesional de Monster Hunter. Y una pieza de cada. ¿Has visto la bombarda máxima, oh, Piero? Maravillosa. Casco de escudero, rebequita y pantalones de dino. Un poquito fácil. Un dinosaurio. No lo puedo creer. Este no es. Ya lo has creído. Él creó. ¡Sí! ¡Completado! ¡Ah! Eh, me toca. Vamos a ponerle pato, tío. Ahora lo voy a completar así. Muchos civilizaron al crío, pero aún no le han comprado ropa, ¿eh? No sé si civilizarlos se se ha ido a vivir con Linus. Se va a salvar más. Sí, pero yo qué sé. Dicen no sé qué, no sé cuánto me estoy dando a integrarme en la civilización, no sé qué. Un recorrector automático. Creo que ya lo hacen falta. Pues me ha caído, así que... Joder, me estoy encontrando una cantidad de tesoros. Te recomiendo venir, ¿eh? Porque te los vas a encontrar tú también, supongo. Mmm, y ahora voy cuando... ¡Madre mía! Voy de aquí ya porque es que no me va a dar tiempo. Es que me he puesto a rellenar los barriles, también. Si es que eso, me quedo... Venga, gasta más escaleras, tontísimo que soy. ¡Reperotudo! Espero que no traiga un hueco porque voy con las escaleras justas. Voy a ir aunque sea a buscar... Bien, juntos, vamos. Aquí no saco y ya está. ¿Por qué otra cosa me va a dar tiempo? ¡Bombarda máxima! ¡Uf! ¡Qué olor de piso! Hombre, vaquero Se repite la historia Con la escalera Joder, y al final pone dos No, no, no Vámonos aquí Que bueno, las flechas Los ha aguantado ahí un buen rato Bodo de rana Otro bodo de rana ¿Dónde está? Ah, ahí Busque Pasando, vamos rápido Vale, vale Voy recuperando las escaleras que he perdido De vez en cuando veo encontrando tu rastro Veo un dardo volando Hace un enemigo Totón de lluvia ¿Y usted? Se cae tu proyectil guardado Ok Hay un dino Que lo vemos No veo estas tareas tuyas Que raro A lo mejor está donde hay 20.000 dragón Pues no Claro ¿No ves escaleras? Pues no ¿Dónde está? ¿No? Pues sí Se metió por un hueco que no Estaba en la zona donde había dos huecos Ah, claro No, entonces pensaba que tenían el mismo tamaño O sea, mirar el mismo salto Coño No podía andar No Ni tan tanto ¿Te han matado? Sí, no sé que tengo lajo o algo Pero no entiendo A veces me pegan dos golpes Y me muero instantáneo Hostia Y no se olvida Coño, no me puedo creer Una esquina prismática Qué milagro Bueno Te han matado Me pido que la rana no tendrá ningún tipo de mejor O sea, no solo un día de suerte me están saliendo una cantidad de video que flipas No, ni de cosa Decía que es raro Estaba en la cabaña de la mermelada Rayándome porque había parte hecha y parte que no Era que justo se estaba acabando toda Bueno, es otro autocaricio No hacer quesos a mis animales Que te atrevas Tus animales lo están deseando No Mi enemigo utiliza que sea para todo el demonio Lo están deseando Que no Están perdiendo el culo por esto Lleva tu culo a la cabanda Hostias Pues ha sido bastante profit Misión completa He sacado un montón de video He sacado Skirla Y Algunos maquinitas O sea que bien A la red ¿Cómo se llama el bombardero que tiró la bomba atómica en Hiroshima? Pista, una canción tiene el mismo nombre No me acuerdo si es el bombardero Era avión O sea O sea O sea Born in the USA Una segunda bomba que le sobra un poco Ay, mira que grandota está Zelda Ya Voy a darle su tiarita No crece Su tiarita Es un putero No crece Zelda, ¿te apetece un sombrerito vaquero? Mira ¿Le puedo poner un sombrero al bebé? ¿Sí? ¿Te puedo poner un casco del caballero al bebé? Voy a ponerle la tiara No, no me deja Tiene que crecer un poquito Sí, a lo mejor se descoyunta por igual a eso Vamos a poner la Zelda Su tiara Ahí la está Mira que hermosa Aquí sí Espérate Pero no la tienes, mujer Toma ¿Has visto? Mírala Ahora va más rápido Entraré café a la niña A ver qué pasa Pitonisa Espíritus están muy felices hoy Y está el librero Voy a ver si me venden el libro ese que necesito Porque yo no pienso farmear esa mierda Ah, sí El libro de las que hodas Horrible Vale, necesito una lágrima en lata Vale, voy a guardar el cofre de Pink Los totos Le da un Karagori Un Karagori no acepta No acepta subir su último corazón El pelacudo Ok Ah, está lloviendo Ahora va a llevar un montón de días hasta que Jacky Pinky dejará llover Como tiene que ser Está todo fríamente calculado Vale, vamos para el crío Perdón a Redis que estaba a mil cosas Buenas noches Un nuevo aquí Disculpar Pero siempre que llego tarde Mis chistes de Wow Son malos Aunque con algunos te ríes Perfecto Enola gay Enola gay Se llama el avión ¿Qué dices? Lo he prendido Mira yo Hola niño Toma un Karagori Vamos Karagori Hola Ay señorita Está lloviendo Aproveche Ay Se ha perdido solo un día Bueno, dos Están cenando Te puedes creer Me siento a cenar Y tengo que compartir la mitad de mi comida con los gatos Ay Dios mío Y comen ellos más rápido Y más que yo Es como Dios mío Déjame Déjame Pero no, dale solo un poquito Ellos ya comen Ellos ya tienen su comida No, es una exageración Pero bueno Si Quedaban dos lonchas de pollo Y uno ha sido para ellos Y el otro ha sido para mí Básicamente Pero bueno Yo he comido más cacho Y tal Hostia Se está jugando a Dungeon and Dragon ¿Quién? El Emo Junto al guitarrista Ah Sí Pero hay que hacer solario Vale Hola chaval Toma una oligolada Hace enemigo Me llama mucho la atención Como la gente Todo el mundo ama a Abigail Pero todo el mundo odia a Sebastián Y no entiendo por qué Son el mismo personaje De hecho Sebastián es claramente superior Porque trabaja y gana dinero Y Abigail no hace nada Pero por algún motivo La gente odia a Sebastián Me llama mucho la atención Y es que son iguales Los mismos personajes Uno es más emo Uno es más emo Que la otra Imagino Bueno y Sebastián Fuma como un camionero Bueno sí Lo de fuma Sí Pero aparte Eso es el mismo personaje Que un adolescente Fume tío Yo lo tengo Siento Pero es padre De cuatro hostias Que cualquiera fuma Que cualquiera fuma Que cualquiera fuma Yo creo que no sé En teoría es informático O sea que está trabajando En el programa Que tiene que eso con fumar Como un camionero Nadie No que tendrá ya Veintitantos años Porque no es un adolescente Hola Hola ¿Qué tal el día? Ah sí Voy a mirar el libreto A ver si Tiene algún libreto Que me falte Pues por aquí estamos Viciando fuerte Al estar rival Y llevamos ya una serie Completita Completita Estamos ya En la recta final Vamos a por la perfección Y Y ya acabamos Viendo todas las cositas Nuevas Que han añadido ¿Qué peces pescaste En el río Al final? Cuéntame El todo Yo lo tenía todo No pesqué nada nuevo Se ha cercao El micro a toser No Me lo he separado ¿No? Es un pezico Eso más cerca Qué raro No, no Lo he Lo he alejado Pues no sé Como lo has alejado Pero se ha ido más fuerte Lo he dicho No sé Entonces Ah, espérate Voy a hablar Para mí molo Me oí, ¿no? Y ahora ¿Pero es más fuerte o menos fuerte? Un poquito menos Pero Un poquito menos Niño, ¿dónde estás? Tengo unas plumas de pato ¿Dónde estás? Meteor Moxessu ¿Quiéreme? Mordí mi brownie Y resulta que confundí La sal con el azúcar ¿Qué? ¿Cómo? Y yo Por favor Lo peor es que me está gustando En fin Sé feliz, tío Vale Mira, a ver, cambia libro Precioso Un diseñador Pero si tú no lo necesitas Para ello Vale Me puedo ir a la mina Al monáquil Están dos veces el semanal del leñador ¿Por qué lo arrepientes dos veces? No lo sé No lo sé Que bueno Voy a pillar los bufos Pues nada Podría ver si que hay quesos Me imagino que se ha puesto al alfa Ay, qué suerte Hay, hay mucho Hay poca He puesto yo, sí Hoy hay mucha Muy feliz Muy felices De cabeza De cabeza Y paso del ahí bufo de escaleras Hice la min la misión ayer de aquí Así que solamente falta la de cultivo aquí ¿Qué misión de aquí había? Bajar la mina ¿Te acuerdas? Sí Me faltan dinos Hay que matar dinos He hecho todas las... O sea He matado a todos los bichos del gremio aventureros Me han dado solamente un casco Ya está, eso es todo No, es para la perfección Para la perfección Vale Pues a ver ¿Qué me falta? Me falta este puñetero libro Que sinceramente no lo quiero farmear Espero que se lo vende O lo conseguís vosotros Porque madre de dios Eh... Mejor había que romper geodas Esto es ya ir vendiendo cosas Esto ya lo haremos luego Esto ya lo haremos después No hay prisa Vale Peces Me faltarían estos Legendario Entiendo que todos son legendarios La mayoría Y alguna estación Vale 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 ¿Vos ha dado el apetito? Vale Solo hay uno Osea dos Pero están pillados Así que no Ok ¿Qué hay que hacer esto? Me falta esto, conseguir cavando Y encontrando estas mierdas Falta solo el palo este Esto y esto Vale Los minerales los tengo todos La comida ya se hará Los logros entiendo que es Lee todos los libros Es verdad, me falta Esta nota La suerte afecta a los críticos Voy a ir a la montaña A ver si me sale No lo sé Ni idea, es posible Ahora mismo es que no paro Yo es que creo que el juego La suerte afecta a todo Absolutamente a todo Es fantástico Realmente una cosa En el volcán no hace falta tampoco llegar al final O sea Si que es cierto que Esta última zona igual tiene algún tesoro O alguna movida Pero ya estás llevando la Esta de agua al volcán No hace un coñazo Y no, ya arma galaxia Da un poco igual Antes interesaba Porque la daga enana Está bastante bien Y todas amasenanas Si he metido aquí quesos Pero son quesos chiquititos Habría que meter los dorados Que son los que curan La mitad Son los que curan Son los que curan Son los que curan ¿Has cogido mis quesos? Si Si me permiso Me dijiste Ve a coger mis quesos Que cogiese unos pocos míos Para que tú tuvieras No que me los quitaras Me dijiste Coge un montón Y así ya no tienes que estar cogiendo Para ti Para que los cogieras tuyos Así bueno Los voy cogiendo De ahí Para que si muero Pues no se vayan Lo hice porque A lo mejor Me he llevado 160 quesos Acabo de ir mi inventario Tiene sentido A lo mejor Lo has roto por ese No por nada más Me da culpa Tiene mucho sentido No me contaba Con el factor play Yo si contaba Con el factor play Por eso tengo En mi corral Mi propio animal Pero Parece todo igual Es que todo mi queso Lo vendo Ya Por eso Por eso Precisamente Por eso No tenemos queso Para que lo vente Y yo Pero deja de vender queso Si tenemos dinero de sobra Por eso Te he dicho Eran los que se los pusieran En tu cofre Para ti No En el cofre de animal Es que no Es que no Que no sabía que teníamos Que estar teniendo cuidado Con play No sabía que teníamos Ese handicap Tenemos ese handicap Ay Voy a ir El handy blade El queso da buen dinero Es que no En barriles No merece la pena Discutir con él Tengo mis propios animales Pero Te ves el dinero que tenemos Y el dinero que están haciendo tus quesos No tiene comparación Es una fruta millenaria Los quesos son para Para El queso es para nosotros comer Y no hay queso Es el problema No te lo hemos comido Dios mío Ni un dinosaurio Acabas de decir Me alegra que antes Te funcionara muchacho Está equivocado A tantos niveles Que el viejo marino Lo viste Yo estoy teniendo dogada Yo estoy teniendo dogada Siempre Ni idea Te he enfocado muy fuerte Hay que hablar con el Con Sunnape este Oye Que pasa Porque hay dos hadas Voy a hacer tu retorno Estoy queriendo poner una bomba Me cago en mi sistema He vuelto a casa Que guay Reddy Pink tiene dos hadas ¿Por qué te salen flechas del culo? Porque ahora hay una nueva habilidad En Stardio Que se llama Los amuletos Y este amuleto Es el carcaj mágico perfecto Que me lo ha regalado La señorita Pecapone Y es magnífico Y como se lo quipa en el culo Salen nadie Falta la renca Si tienes alguna duda más Consulta con mi abogado ¿Te ha abogado? ¡Aquí tengo que abogado! Se ha cortado Ay, me he dormido Ah, me he dormido Por Dios Me he dormido en la cama Hay que poner una alfombra En la cabaña Esto Vamos a pedir hipotermia Me dormí Me dormí ¿Has podido piscar todos los peces? No No Pues hay dos totems de lluvia En tu cofre ¿Por qué apareció aquí? Ajá, porque morí aquí Espíritus están muy felices hoy Así que si querés Ah, está lloviendo en la isla Pero por allí no Supongo No va a caer esa breva Vale Obviamente Michi Michi, déjame pasar Es que la inteligencia artificial de este juego es magnífica Está tan realista Maravilloso Es tan realista ¿Por qué el chocolate parece un muñeco? Porque los chocolates Es así marroncete Es una tarta así hacia arriba Pues parece un cacón Una cacota ¿Sabías que por cada tantos gramos de chocolate Hay un porcentaje de insectos? Perfecto Porque es imposible quitar todos los insectos de El fruto Cuando lo cosechan Pues están muy ricos los insectos Realmente lo tienen que permitir Pues están muy ricos los insectos Riquísimo Mmm, cucarachas Qué rica Un poco de proteína, claro El chocolate Así que ya sabéis Gente, la próxima vez que comáis chocolate Pensad que estéis comiendo Las patitas de una gana Yo de manera que estoy llenando no pensar Pero imposible, imposible no pensar Porque no paráis de repetirlo Por favor Callado Me está dando mucho acto ¿Sabíais que la miel es el vómito de una abeja? Es que no sé cómo se me ocurre decir O sea, quejarme Es como que Pero son cosas de verdad Es lo que hay ¿Sabes de dónde salen los huevos? Esto puede ser un no parar La realidad es muy dura Así se quedó soltero Oiga, no juegue con eso Con eso no se juega Pero sabes que broma No me hagas sentir mal encima Culpable Numero Que poco Voy a ver si soy capaz de pescar pedra alcantarilla ¿A qué vas a las alcantarillas? A pescar, pero es que no pude pescar, eso no pude pescar Vale, aprovecha ahí fuerte Mañana no podemos hacer que llueva porque es día de festiva Por eso puse los totems en tu cofre, porque yo lo he desiliado ¿Por qué no vas a ir a pescar? ¿Por qué no vas a ir a pescar? Qué raro Sí Tienes que escogerse algo de conocida Tengo que escuchar Tentar Hay una niña en variedad de café que recorre el tracto digestivo de un animal después de... Sí Cierto es ¿Sabes que es masqueroso que todo eso? Comerse el tracto digestivo de un animal Coger trozo del animal, trocearlo, bien troceadito, echarle algunas especias para condimentarlo, mezclarlo con un poquito de sangre, meterlo dentro de su propio intestino, enrollarlo... Eso es lo que se hace Y cobrar un poquito hasta que se seque y luego te lo comes Haces posible el crudo, solamente seco Y eso amigos, son los embutidos Es embutido, claro Sin haberse Realmente muchas veces no sabemos Bueno, no es que no lo sabemos La gente lo sabe Pero lo ignora Prefiero ignorarlo Todo lo que nos comemos De los animales De toda la crueldad Yo no prefiero ignorarlo A mi me obligaron a ignorarlo Con bastante trauma Por mi parte Yo no me quería comer a los animales Y me acuerdo Una vez Al veganismo Que tuvimos que comer cochinillo asado Bueno, pues sí Cochinillo Porque estaba el cochinillo ahí entero Con su carita y todo No sé Con sus pelitos y todo No sé Pero es que este video el animal entero era un peor Porque el filete sabe de donde viene pero no Sí, el típico cerdo que está así en la mesa Con la manzana en la boca Muy americano, ¿sabes? También así Es muy como ¿En serio ponéis eso así, tío? Como si fuera un ritual de De vamos a ver bien al animal A lo que nos vamos a comer Verlo ahí sufriendo humillado En esa postura ¿Por qué? ¿Por qué no me pesco el pez? No lo entiendo ¿Se habrá bobeado esto? Qué raro ¿No te ha salido otra vez un poco? Yo no lo tengo Que yo sepa Igual lo tienes No No lo has mirado No, no lo tengo Tengo la rara persona Creo que salí aquí Quiero pescarte vosotros No entiendo por qué yo no lo pesco Qué raro No No No, no No, no No, no No, no Tendría que haberme traído un cebo de curiosidad Pero me olvido Daga enana Corredor, pero que le digo a más dos Está bueno, está bueno A mí me gusta saber que el nougat del Burger King que me estoy comiendo Hay tripas, patas y crestas trituradas, licuadas y embudadas Así que guay, ¿no? saber todo eso Es fantástico El conocimiento Magnífico Qué maravilloso A ver qué tipo cosa Y yo cuando me estaba, en su momento, ¿no? investigando las abejas y tal Y vi que las abejas están ahí Cogen la miel, la regurgitan, la vomitan, la comen, la vomitan, la tal Y hasta que sale la... A saber cuánto tiempo yo muteo Ah, pues un rato, sí Bueno, lo que estaba diciendo muteado Habéis visto alguna vez el vídeo del chef que estaba haciendo los cenajes de McDonald's ante un montón de niños Y yo os horrorizamos completamente, un cara de asco, hasta el momento en que el chef dice Y a ver, ¿quién quiere uno? Y todos levantan la mano En ese momento la cara de horror se pasó a acceder al chef ¡Jajajaja! 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 ¡Dios mío! Es que si lo encuentro, lo paso porque, te aseguro que es magnífico Es magnífico Sí, sí, creo que lo vi, sí Pero es que es eso, es... Es... Es ver cómo pierde la fe la humanidad Es lo típico, nos horroriza ver cómo es el tal, pero luego ves el nugget y dices, mira, tal, da igual, me lo como, si está bien preparado y tal, y está rico. Sí, pero que lo ves ahí cogiendo ojos de pollo, crestas, patas. Y que al final lo que tiene el color del nugget, el color de la carne, es el otro condimento. Dios mío. Qué vida está. Me acuerdo cuando los nuggets de Burger King estaban bien hechos. Cuando la franquicia era bastante nueva, cuando era más pequeño. Trataron nada. Hasta que dejaron de ser pequeños. Y entonces la mentalidad de tiburón llegó. Que cogías el nugget y es que era un nugget de pollo, directamente se veía el pinche pollo. Entero. Ahora, ayer juro... Estaba dando... Fue más triste. Hacerse vegano a todo el mundo Vamos Ahora mismo Me gusta demasiado el sabor de la muerte Vegano no sé, porque al fin y al cabo tampoco es completamente sano ser full vegano Tienes que estar tomando medicamentos y vitaminas y tal Pero que tendríamos que limitar un poco la carne que comemos Pero igualmente esas vitaminas que te tomas tú son vitaminas que también le dan a los animales En lugar de darse a los nuevos animales te la tomas tú Que ricas hormonas Dime que esta es la nota que me falta Oh si por dios Ah si por dios No es verdad que me faltaba una nota No es verdad que me faltaba una nota Si me preocupasas realmente lo que hicieron no bebería ni agua del grifo Pero debería preocuparte Quizás debería preocuparte Pero no sé si es algo de curiosidad Aumentar las probabilidades de pescar Los peces legendarios Igual podríamos poner uno de calidad y uno de curiosidad Pero no ¿Cómo? ¿Cómo? Igual deberíamos poner Un poco de curiosidad Y un poco de trucar a mayor Sí Acordamos poner un filtro en el agua Mínimo Pero Ahora sí A buenas horas Barnabás A buenas horas Bien llenos de microplásticos A buenas horas Viene yo A coger los poderes Cuando acaba el día Soy una cosa tonta Tontísimo Pues nos faltan los peces legendarios De la primavera O sea del invierno De la primavera y del verano Ok Nos faltan un montón de peces O sea que tenemos tres Pues entonces sin prisa Claro Siempre los podemos Si vemos que ya tenemos Tú Y la perfección Y tal Que nos falta un pez Pues cogemos cebo de curiosidad Y los sacamos Un mes va a tener Pero Para que Para que nos vamos a trazar Sí Hay que hacer muchas otras cosas Mientras Por eso Es una tontería Ponerse ahora Con un pez De curiosidad Si a lo mejor No Eso será cuando ya está todo Y solo falta ese Solo está Falta ese Así que ahora dice Bueno Pues coge el cebo Claro Pero bien Gracias Señorita No ha visto a nuestra niña No Mirenla Estoy trabajando muy duramente Mirenla Ay Ay Entonces ya podemos procurar ¿Listo? Mi cría está andando Hace la pared No No sale No sale No sale No sale No sale No sale Una tiara Una tiara Esta no crece Ni aunque le paguen Por cierto Si le da una cenarra Y al caballo Corremos ¿En serio? Pero permanente Yo quería darle de comer al caballo Que guay Recuerda que dijiste Estaría guay Que si le deseo Algo correrse más Que chulo Pero es permanente O solo Durante ese día Durante ese día Durante ese día Corremos Pues no Tendría que pintar zanahorias en casa Que bueno Si hay que correr rápido Joder ¿Me has dado una zanahoria? No Era el tuyo ¿No? Yo no le he dado una zanahoria Ah vale Entonces eran tus fofos normales ¿Tenemos zanahorias acaso? Ay no tengo la guadaña ¿Alguien puede venir a recogerla ahí? Va No voy que la estoy No voy a dar un chão Coge la guadaña Ya estoy vivo Yo me he dejado la guadaña Aquí ya ¿Sabes? Pero no hay las que Las estoy recogiendo Pero déjatela ahí En un cofrecito Acabo de ver mi cofre La he metido yo Le he metido yo La encontré en el volcano Es que ya no es buena Es buena De 38 a 50 Creo Llámame loco Pero creo que Si utilizas un colmillo Para encantarla Le puedes meter otro encantamiento Solo las armas que no sean galaxia Entonces creo que le puedes poner otra cosa Entonces igual Si le cae un encantamiento Todo hecho Igual se vuelve más decente Pero seguramente la que lleves Se sea mejor Así que no merece la pena Que gustazo de la guadaña ¿Habéis visto? ¿Cómo recoge? Mira, mira ping Mira ping Raka 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 Es que es gloria bendita eso No, solo tengo la guadaña Vamos a recoger aquí las cositas De la gran husky Mira lo que mono Se lo está comiendo La zanahoria Alguien dejó ese caballo en medio Así que Me lo llevo La puta Putero Me lo ha quitado el caballo Lo llamas Le das una llamadita La había drogado Al final tengo tus tortugas en mi casa Me lo están llenando todo de Cosas tortugiles Te vas a quejar Te encanta Son tortugas ¿Cómo van las cosas en el ok? Eh, va Existe Quedan dos días ¿Dos días nomás? Ajá ¿Y cuántas nueces tenemos? ¿Y cuántas obtenemos? Tenemos 299 Bueno, pero solamente quedan 18 Y acabo de hacer una sembrada Así que ¿Cuántas 99 más 116? ¿Pero cuánto tardan en crecer? Dos días Pues... Estas ya no van a... Hay que sembrar más Aprovecha y sembrar más No, da, ya Yo decía Qué raro ¿Y esto qué hace? ¿Y tú le has estado sembrado todos los días? No lo sé, yo creo que sí Todos los días he venido aquí, pero... Qué raro En algún momento he fallado, no lo sé Yo creo que te has tenido que saltar algún día Pero no va a tener Bueno, sí Es raro Tendría que haber dado tiempo Bueno, ya Debería que algo he fallado 50% de reducción de tiempo Momentos especiales Pues ni tan mal Si pico el este ¿Cuántos da? No sé si va a dar suficiente No sé, tendrías que preguntar O sea, ¿cuántas Terni hay? 299 más 116 ¿Cuánto es? 300 A ver, mira cuántas tienes Tienes 300 410 415 Hay que sembrar 85 más Hay que sembrarla Uy, con acelerador Tenemos 25 semillas A ver, mira en casa En la zona de las semillas Que yo la estuve dejando ahí Tiene igual No sé, ahí hay Sembrarla Sembrarla con acelerador Que igual da tiempo Coge la otra 15 Ah, solo tiene 67 Sí, sí, siembrala Vete ahí A donde pueda De la granja Con acelerador de luz Y a ver si da tiempo Ponle con un espersorcito Donde tú veas Pues justo, pero 85 Justas las que necesitamos Así que no tienes que romper La otra Porque si crecen Las vamos a tener Y si no crecen No las vamos a tener No hay espersor de aire ¿De sobra? ¿De sobra? Sí, hay Tiene que haber aquí Aquí en la isla ¿Lo sembra en la isla o qué? Sí, mira Aquí hay tres pasajeros Pues aquí no hay mucho espacio Hay más espacio En la granja, creo Voy contigo Te voy a ayudar Tienes que quitar la hierba Ya, pero es que no tengo Tienes auto Gracias No sé Corre aquí Entonces aquí hay Aquí arriba va a plantar también Él no sé La fila de arriba Vale Vale ¿Puedo? Pero Por solo ¿Cómo ponerlo? Por solo Vale Vale Ahora que este par Porque se volvió de un duende Porque puedo Ahora aquí también Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Los ojos Aquí Vale Un, dos, tres, cuatro Pongo el acelerador, ¿no? ¿Qué? Eh, no Pega primero Porque yo todavía estoy haciendo los piques ya Para lo Para lo eso Para las personas Es que ya no hay más sitio para acabar Pero riega Ah, riega Coño Es que no te entendí lo que has dicho Te entendí Primero A ver No tengo el alargador Aquí falta un DC por picar Y dame que la voy a sembrar yo Por si acaso se os sembra más rápido ¿Me da el acelerador también? La nena de empiármelo todo al golpe Vaya Coge este acelerador también No, ochenta y cinco Me he coge de todo Es un problema Porque ahora yo ya no sé Me he coge de lo justo siempre Porque ahora si hay un trozo sin acelerador Fuemos fallar lo cual Y hay que mirarlo ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Está aquí es donde van las personas? Que nos faltan las personas Ah, no sé Porque pensé que Pues espero no ligarlo Pongo no normal No tengo de herida Bueno, veis que la estoy aún no ligada Pues no sé Espero que el acelerador esté bien puesto Porque si no está bien puesto No vale a todos hay que sembrar en más sitios No, de hecho va a sobrar espacio Fíjate Vale Que fallo Bueno Mira pues sí Y coge de ahí más Y más de aquí Y más de aquí La tengo ahí aquí Sí, creo que llevo dos o tres encima Pues mira Vete y siémbrala Por si acaso alguna No creces Se la come un pájaro O lo que sé Y pone De esto de más Claro No voy yo Tiene el NMC correcto Y ping es Zelda Oye, esto tiene Tiene Hey listen Siguiendo las dos además Víspera de los espíritus Pasándose un poco Y este juego es para relajarse ¡Ah! Permíteme dudar Hay mucha gente que le pasa al contrario Jugando normal Se relajan No, no, lo contrario Jugando normal ¿A qué significa jugar normal? No entiendo lo de jugar normal Me ayuda un poco ¿No estamos jugando normal? No Según Play no ¿Cómo estamos jugando? Sacarse a la perfección En el tercer año Segundo año No No, no estamos No es normal Pero eso Si hubiéramos jugado Sacarse a la perfección Hubiera un juego De forma bastante diferente Es que realmente Pero vaya ¿Qué se podría hacer? Entiendo que el juego La idea de jugarlo Es en plan Chill En plan Hoy voy a ir a tal sitio Hoy voy a ir a tal O sea Un poco más roleándolo ¿No? En plan Sí, yo creo que sí Hay gente que tiene granjas De 10 años casi No tienen casi nada La granja que teníamos en la otra serie Como jugamos medio normal Sí que éramos efectivos Pero era bastante lenta Creo que llegamos a los 5 años O así ¿No? O más No, no sé si tanto 4 años Creo que 4 niñitos Pero claro Porque íbamos jugando En plan Chill Sí No se siente el Trey Hardeo Es que el Trey Hardeo Es intenso No Es que no está en Trey Hardeo Está en Trey Hardeo Está en Trey Hardeo No te das cuenta Es increíble No Es cierto que no ¿Qué enemigo me falta? No entiendo ¿Por qué no encuentro la salida? ¿Dónde está el bicho? ¿El bicho desaparecido o qué? Es que el cofre está muy tan sueldo También es cierto que en los directos Siempre intento Darle un poco de vidilla Y de hacer cosas y tal Pero sí También podemos Estar relax Sí, podríamos El día ese que dije Hoy voy a He trabajado mucho en la granja Voy a ir al bar A descansar No sé qué Es que el tiempo pasa tan rápido Un multijugador Que apenas te da tiempo A hacer ese tipo de cosas Si hacemos una run de roleo Que a mí me encanta Me gustaría que le hiciesemos Con el mod de pausa Sí, hombre, claro Y con la pantalla ¡Eh, la luna! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Ahí está ¿Qué onda? ¿Cómo sabía eso? Esto era antiguo Esto lleva tiempo ya Lo había hecho ya en la otra vez No me acuerdo ¿Por qué no? Mira al señor luna ¿Qué? Ah, vale Porque está mirando la luna Vale, vale Sí, porque creo que la luna Solo sale en cierto momento Del juego Algo así En esta pantalla Entonces Creo que se ajustó hoy Porque no lo ha visto Pero del espíritu Es posible, es posible ¿Qué pasa, señorita? Mírala Buenos días, señorita Buenos días, esposa Espíritus neutros Y hoy no cumplen nadie Mañana se acaba El mes El mes termina Y mi urticaria por la semilla esquí También se acaba Y el puñetero niño no crece ¿Puedo darlele alguna droga Para que crezca? Una cañita de oro Tengo bien No es tanta ganadería Crecerá Y cuando crezca dirás ¿Por qué creciste? No, cuando crezca No, cuando crezca Pasaré Cuando crezca Y la puedes seguir Te contestará Te hablará mal No me hace falta Ya tengo un hermano Te faltará el respeto Ya tengo un hermano pequeño Que es así No hace falta Y la pesca Eh, qué suerte hay hoy Por cierto Eh, lo leí antes Ya ni me acuerdo Ya otro Bueno, último día ¿Mañana todavía es posible? No Hoy tienes que pillarlo hoy No ha crecido Y si no crecen ¿Qué hacemos? Pues ya hemos perdido La cuerda dentro Ah, muy bien Pues raro Te prometo Que la última vez que me he Teníamos ya 100 sembradas Y faltaban Como dos semanas Pues asumí que lo íbamos a conseguir Pero no No lo hemos conseguido No lo hemos conseguido No, no, ya está Ya hemos perdido La cuerda Próxima la haré yo A ver si es que yo Haciendo más deprisa Por la pasiva Algo que sí Ay, recogí mi baba Mmm, ¿yo? Creo que no lo puedo recoger Y dejarlo en ese cofre Solo es tocarlo Sí, sí, no sé Porque recordaba Algo del loot No, no, no Está muy calculada ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ten cuidado Que ya está abierta la puerta Esas son las babas de diamante Y hay dos atascadas ahí No sé cómo hacer Que vuelvan Déjala, déjala Ya lo recuerdo Las babisquis calculadas ¿Y esto qué será hoy entonces? ¿En algún momento? No El nuevo creció por la mañana Bueno, ya no Ah, ok Bueno Hoy es domingo Ve que conseguí escalera Bueno Me encantaría hacer Lo de la granja Cuatro esquinas Cada uno con su casita En su terrenito Y están a varias granjas Y hacerlo como en plan Chin Pero cada uno con su Terrenito Su granquita Con dinero independiente Y haciendo trades Siento que eso Estaría muy chulo ¿Eso? El negocio En plan cooperativo En plan monopoli Es el estilo pink Es el estilo pink Es la que yo quiero Es la que yo quiero Que tiene el toco Me gusta ese toco mucho ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que delicia Cuidado, te van a humar los peces No, solo va a mirar Creo que solo se fuma en el agua Atravesa otro caballo Estúpido Sebastián Humador de pez El parvo colorado ¿Tienes pescado, Alfa? Yo entiendo que sí Lo ves aquí Sí A ver, ¿quieres que te diga Estacionario? Vale Legendario 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 Y la anguina del agua De las cabellas Debería irte a la mina A pescar Vale A ver Es verdad Yo quería pescar En el sur del 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 basurero Sí Voy a probar Encantar la caña Sí, a ver. Si hay alguna sikerleguita y la puedo... Se ha metido de demo. Y me ha jugado. ¿Pueden ir a la isla cuando está lloviendo? Sí. Si no llueve en la isla, si llueve en la isla no. No suelen ir lloviendo, creo, ¿no? Yo sé que cuando está lloviendo no está lloviendo y yo vi gente ir a la isla. Sí, sí, pero si en la isla llueve nunca las he visto allí. Ah, eso ya no sé. Supongo que no. Ir a la isla con mal tiempo es un poco tontería. Sí, entiendo que no. Eficiente, mierda. Bueno, voy a intentar. Es que quedan muy poquitas. Está igual. Sí, son mías, creo. Me las dejo yo ahí. Es para ti. Sí, pero... ¿Y tú qué? ¿Eh? Eh... ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Felicidades! ¡Qué dolor! ¿Cuál era la comida que daba a un poquito de pesca? Sí, muchas gracias señorita. ¿Esta, no? ¿Plátano no tomas? Sí, esa da un poquito de pesca. Vale. Vale. Voy a intentar pescar allí. A ver si llego. La otra vez no he llegado. Me hacía ilusión. Me hacía... No está en la isla. Ahí tengo que recoger esto. Lo estoy a ver. Ah, mía, los suces. Está en la playa. Me acabo de ver en el directo de pincas. Recogerá... Ya que está, recoge la trufa porque... ...Es que nadie me avisa. El qué? El, ¿eh? El emo que te acabas de pasar para el lado. Ah... Alfa, antes... Le estaba ahumando los peces. si es tan cuidado por cierto me que hay otro acariciador no necesitas principio no por ser alguno de los de blake o ser a nuestros hijos no nos lo ponemos a nosotros en la cama para nosotros te acuerdas que hablamos de que queríamos crear una mamorra ¿por qué no creas una mamorra? si la metas a la velocidad te sirve los mapaches no querían otra cosa siempre quieren algo siempre quieren algo coco, mermelada, mermelada en polvo hay de todos los pastos, siempre quieren algo si pero es que creo que esto ya se convierte como en las misiones estas del pueblo lo mismo, se repite hasta el infinito y te van dando pues recompensitas así meh que que iba a hacer ah, si, voy a pescar bueno, no era por aquí no no llegas, eh no se llega ni con la comida ni con la comida a lo mejor no no igual hay alguna bebida de pesca acá también o simplemente no se puede pescar ahí y ya está igual no se puede ya está que va a hacer el enano ya está parece interesante perfecto pues caray arriba 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 y va a hacer eso tiene ¿Qué es eso? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bueno la suscripción! ¡Que bella! ¡Oh, me ha hecho mucho pezco! ¡Si! ¡Muchas gracias! Pues... Me parece bien Me parece fantástico ¿Sabes por qué? Porque ahora tenemos una caña Que podemos usar con maestría Si, yo tengo mi caña con maestría ¡Ah, la tienes con maestría! Lo encanté de tipo De hecho fue lo primero que me encanté Que suerte Vale, vale Es que yo en vez de encantarme el arma El pico Todas esas cosas Que no las tenía encantadas Me encanté la caña Y luego la escada Claro Es lo único Ahora me encanta el pico después Pero el resto de cosas no las encanta Que decepción Desde que tomé mis decisiones Va a ser lo que yo considero Muy importante Pero, por ejemplo, estas cosas no las tengo encantada Si Acabo de terminar el trabajo Y ahora tengo Soñito Muy bien Pues... Bienvenido Aquí estamos viciando muy fuerte ¿Ya vamos allá? ¿Cuánto? Ah, dos horitas Dos horiñas Redirectos ¿Verdad? Hay que tener un nene Un nuevo nene No... ¿No has metido peces nuevos, no? En esta actualización Si Hay Dios Pero solo es uno Y alfa lo pesco el otro día Por accidente Así que... ¿Cuál es? En las cascadas Pesca un pez Ah... Ahí sí Ah... Vale Ah, qué guay Eh sí Me puse a pescar Tu y tu suerte ¿Es estación o...? No tenemos ni idea Pero entiendo Terraria en 2D No... Esto se... No... Eso sería el... Eso sería el Minecraft O sea, Terraria en 2D Terraria ya es en 2D Será Terraria en 3D en todo caso Y sería el Minecraft Jajajaja Se te ha ido totalmente la olla Esto es un... Story of Seasons Pero bien hecho Pero el creador sabe lo que estaba haciendo O el otro Jarvismo ¿Cómo se llama la hermana de Zelda? Será que tiene una hermana? Pues tenemos un problema ¿Sería un hermano? Link No ¿Puedes poner el nombre de la otra Que estaba... Que estaba Borlink? O sea... ¿Vasaria? Mmm... No... ¿Cómo se llama la de...? La otra La de... La de... La de... La esta de... Que te... ¿Cómo se llama? Cuando ves el lobo... El princes... Midna Midna, mira... Está guay el nombre, ¿eh? Sí... Estamos en... A no ser que llegase a niño Aunque en el estadio no te dice si es un niño o una niña Siempre hay un niño y un niño Siempre sale... Y este era una niña, ¿no? Entonces hay que usar el nombre del chico Sí, es lo que... Le llamamos Ganondorf Venga Porque está la tortura de su hermano Hoy es el cumple de Corobus Si no tenéis el Corobus subido Ese es vuestro día, chicos Subid la amistad con él Mira nuestros animalitos Mira, juguetón Ambrosa Guapo Blanca Luego están las tortugas Sillard Y Calamagdou Un interrogante, no sé por qué Calamagdou Los caballos He visto la cara y pensé en el fabricante de máscaras del Juego de Nenes, ¿por qué? Le vi la manita Se basó por la... Por la mente esa señor A Corobus Creo que le gustaban los rábanos Corobus Un buen rábanos Por eso, como todo el mundo siempre dice que Terrarian... Sí, pero... Estar rivalis no es... Terrarian Dice usted Ah... Le veo a Crow Pero... ¿Por qué no tiene su ajito, no? ¿Cómo lo tengo yo? Ay, me falta un corazón Sin... ¿Por qué no tiene su ajito? Ah, porque igual me se atrevo Porque... Igual saltaste con ella Plena Su ayuda Una de... Un sitio de ir a... A cocinar siempre Claro, claro Mi panza Tu cuerpo físico no está permitiendo Que tu cuerpo digital Fluya correctamente Picaponi Yo tengo al mago muy bajito Se está quejando De mi cuerpo físico No, no Estoy diciendo que tu cuerpo físico no permite Que tu cuerpo digital fluya correctamente No le gusta mi cuerpo físico Se ha jodido Todas las frutas No le gusta ni tu cuerpo digital Es increíble A mi me gusta Toda ella Es malo ¿Qué le gusta al S? El Ravano El Ravano Un corazóncito me ha quedado Escuche Vic y era Baker Si, Baker Es que hay que pronunciar Baker ¿Qué es Baker? ¿Qué es Baker? ¿Qué es Baker? No ¿Quién es Baker? ¿Quién? Ah El Baker es un suscriptor No, es un suscriptor Bueno, es una persona que está en el chat Que ya se ha suscribido o no es Una persona que existe No, no es Un ser humano Creemos que es un ser humano Estamos todavía Una persona de segundo nivel entonces Estamos todavía investigando ¿Qué es? Si llega a persona o no No, no importa A ver Tengo mi cañita encantada Sí, 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 sí Hay un caballo Me lo llevo Me encanta Poder llamarlo caballo Suéltalo ¿Qué iba a hacer? Espera, no ha pillado el mío No pasa nada Ah, sí Llueve en la isla Tengo mermelada Voy a hablar seriamente con Ki Ay, coño Bueno, no he guardado los cafés Soy tontísimo Tú tienes, ¿no? Va, mamadísima Me encanta que lleves dos hadas Es que es un bug permanente Es un bug perenne Que yo creo que Seguramente no le ha ocurrido A nadie en el juego Y el creador no lo arregla Porque como nadie le ha pasado A mí, porque soy perenne Porque eres perenne, claro Pero no hace nada, ¿no? Una de las hadas No lo sé A ver, a cosa No es útil Venga, vete a comprar Tu par de hostias A ver qué pasa Vale Y nos estaban comiendo Los arbustos Los arbusteños Vale Creo que me ha subido Como la espuma De darle eso ¿El qué? Una mermelada Sobre Me falta el lío Y el otro No, tío Y el emo Y el emo Y el emo No tengo el culpito Porque no le gusta Mermelada Casi, ¿no? ¿Crees que puedes obtener 50.000 puntos En el modo infinito De Junimo Kart? Demuéstralo ¿Quieres hacer esa, Blay? Venga Déjame que busque el emo Y me pongo a ello Venga Es que la otra alternativa Era darle 4 skills Las prismáticas No voy a seguir El de minijuegos Ni lo he probado Tu misión Si deseas Ni lo has probado No, no Te va a encantar Es muy facilito Tranquilo Es super fácil Es super fácil Solo tienes que saltar Con un kart Que no para de moverse He jugado a muchos Juegos de Nintendo Que tienen ese tipo De minijuegos Estoy listo Te digo yo Que no Todo tu entrenamiento Previo No ha valido para nada Si alguien ve a Leo Que me avise Leo Estaba en la isla Está en la isla Ah, en la isla viviendo Sí Sí, porque Él normalmente Por el día Pasa su isla Su isla Su tiempo aquí Está aquí Está yendo hacia la derecha Ahora Lleva dos días Que no pasa Que no va a la isla Eh Que va a hacer Ah, Crobus El regalo Voy, voy, voy Si hago esto Ya me faltaría Un Ya puedo pasar De Crobus En verdad Nena, ¿le has regalado Crobus o regalo? Sí, un rábano Un morado Niña No, falta un corte Un rabanito morado Voy a darle Un regalito morado Sí, me galaré otra cosa Otro día Porque tengo té Pero ve Yo el té al mago Para darle un chute Ahí de cafeína Y que se No, no creo que necesite ¿Dónde están los raban? ¿Dónde están los raban? Ah, llevo ahí En el cofre de recolección En el cofre de recolección Como siempre He aprovechado para poner los caminos Ahora que es de invierno Bray, tienes que venir al lago De la montaña pesca Muchas cosas Ah, cierto Estamos cambiando de estación Aprovecharé un día que nieve En el invierno No da igual Que día Todo lo casca Ah, vale Un regalito Es que ping Tengo una misión Tengo una misión Escúchame, Blake ¿Es aquí, no? Modo avance Modo infinito Blake, cuando vengas al lago ¿Se puede hacer con espacio? Tienes que pescar... Me he caído Creo que son ocho tipos de peces distintos Wow Es super buzal Pues tú te vienes al lago Y cuando veas que tienen ocho peces distintos Ya has terminado Fin Que creo que me va a salir más cuidado Eso no es contra Eso sí Sí He recordado el día que eclosioné del huevo Espera, ¿es que lo bueno es el alienígena, verdad? No No, es creo Vale ¿Cómo queda el alienígena? ¿Te acuerdas de la cápsula alienígena esa que había en la casa y que luego se rompió? Sí, pero yo creo que es un NPC que no conozco Voy a probar el juguito ese también Esto es horrible ¿Que te había entrenado quién? Modo infinito Hay que jugar modo infinito Mira, Luis Luis tiene 50.000 de puntos Seguro que soy trampa No, no tengo otras cosas que hacer Seguro que se trampa Seguro que se trampa Seguro que no me hable ahí el Blade Eh, el Blade está ahí, de quinto Ah, me he caído A ver, el hecho de que pueda... Saremos los dos, Alfa ¿Quién te hace ganas de que... de ira? Joder, me voy a hacer... Voy ahí Dime que no nos desmayamos si nos salgo de aquí Esta semana, toda la semana junimo card No hacemos nada más que eso, los cumpleaños Como no nos desmayamos por estar en minijuegos Me descojono Eso es muy guay Aunque pone la hora que estamos No sé que eso es malo Aaaaaaah Sí, pero Pink está todavía allí Así que igual Cuando se nos suena No, me he caído otra vez Modo infinito Modo infinito Nooo Se ve tan chiquitito No lo sé, se ve muy chiquitito los dos No, pero el tuyo se ve más grande Ay, pues... ¿Por qué el tuyo se ve más grande? No lo sé ¿Cómo salgo? ¿Puedo dejar la cámara? Con la A ¿Cómo salto con la A? ¿Cómo salgo? Ah, ¿cómo salgo? No lo sé Let's go ¿Qué atace mi puta? No sé, puede ser este que muere, supongo No sé Estoy en mi prime Cago en... Nooo, me he sotado una fruta La avaricia rompió el saco No sé Hostia, la piedra me la comí Ay, pero se ve roto ya Hostia, es un boss Nooo No veo nada Es que no veo No puedo saltar así Muy chiquitito Muy chiquitito No, no he perdido No puedo, a ver Entiendo por qué se ve tan pequeño Ah, esas cosas no te... No te pasa nada Solo te... Solo te... Sí, habrá que probarlo Ah, no Puedes... Puedes romper una Pero la segunda Puedes romper una Pared ¿En serio? Esa pared No sé Esa pared Depende en qué dirección esté o cómo la enganchas ¿Veis? ¿Le había conseguido la misión? ¿En qué? ¿Qué va? Creo que tenía como 20.000 puntos O 30.000 No sé Es que me he contado con una fase de que había una ballena y me he muerto Hostia, es que cuando mueres vuelves al principio Es que es un infierno esto ¿De qué se le conseguiste la fruta? No lo sé Te dan más puntos cuando acabas A ver Hombre, si tienes 15.000 puntos cuando terminas la primera te dan 5.000 más Ah, yo no he hecho ni la primera fase Uy, soy un desastre con esto, ¿cómo jugar? Me está gustando A mí se me da súper mal Pues mira Saca la misión No sé No sé Me recuerda a los minijuegos de de los Super Mario estos de RPG De Mario y Luigi y el los demás No sé Por cierto, el tiempo no se para Lo mejor si no salimos de aquí Si no salimos de aquí No dormimos Si, como con los cofres Cuando lo tienes abierto No te da miedo Eh, le he tocado ¿Eso? Sí Es horrible Es horrible. Estás compartiendo. Vale, si caes encima de las bahías no... no pierdes. Correcto. Pues si te la comes, sí. Las monedas dan un poco igual, pero la fruta es importante. Se puede hacer que corra más o menos, ¿no? ¿Quieres hacer? No. Eh, buena. Yo no cogí la fruta. No cogí la fruta. Es dificilísima esa mierda. Qué difícil es medir la distancia, la velocidad de caída... Un infierno. Lo peor es que no tengamos la música puesta. Un infierno chiquitito. Chiquitito, chiquitito. Un infierno. 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 Power Bl engaging shoula. Voy de cabeza, chaval. Todo la semana te han oradoahahas. ¿Y por qué? No entiendo por qué a ti se te veía más grande, porque te veía el zoom mal. Sí, yo he alejado un poquito el zoom y se veía mejor, no sé por qué. Pues yo voy a alejar el zoom a tu. A ver, voy a pillar la caña, voy a hacer la misión de... voy a pegar los peces que necesite. Y de cabeza. Espíritus están muy felices hoy. El junimo se lo tiene esta semana, y para los peces tienes. ¿Los espíritus están muy felices? Ah, pues vamos a poner Pedring bien. ¡Ah! Mira, obtén 50.000 puntos en el nuevo infinito. 24.300. Ah, que no tienen que ser del tirón. ¡Ah! Pues sí, sí tienen que ser del tirón. No, no, sí tienen que ser del tirón porque pone 24.000. Eso debía ser el récord de Blaze. Me hubiese asustado. Así que sí, hay que serlo del tirón. Pues tienes que hacer el doble de lo que has hecho Blaze. Vale. Dime. ¿Tienes platija por ahí? ¿Platija? ¿Yo? No. En casa, dices. Ah, sí tienes platija. Ah. Ah. ¿Hay platija? Ah. ¿Yo en qué momento metí eso ahí? No sé. Fabrícate un pudín y vamos a ir a... ¿Un pudín para qué? Vamos a ir a por el peo legendario del invierno. Ah. Vamos, vamos, vamos. A ver. ¿Hay tiempo límite para el peo? ¿Qué? No, pero como ya hay suerte. Ah, tengo un pudín de espuma además y un refresco de jengibre. ¿Refresco de jengibre? Sí. Ah, entonces sí que hay bebidas de pesca, claro. No, el refresco de jengibre es para que tengas suerte. Ah. Eh... No puedo. ¿Te pone un cebo de curiosidad? Que no puede. ¿Qué? Ah, el refresco no puede. Jengibre y azúcar no tengo. Ya te hago yo. Espérate. ¿Me haces tú? Gracias. No sé cuál es vuestro objetivo. Eh... Queremos hacer el cien por cien. Toma, te dejo aquí un par de... Si quieres el cien por cien le tienes que ganar a Lewis. No, eso no es parte del cien por cien. Ok. Cogelo en... En mi... En el cofre mío lo dejo. Muchas gracias. Que bueno. Ni lo puedes coger. ¿El canal de Lewis? Es mi objetivo. Es el objetivo de Blade, eso sí. Un cebo de curiosidad. Y un cebo de estos de calidad. Ocho de calidad. A lo mejor pillo el mando de la siguiente. Y... Un cebo de curiosidad. Entiendo que con esto... ¿Cómo repite por ejemplo? Estos dos que estás viendo en mi pantalla. Mira que hermoso. Ah, vale. Sí. Son los que tengo. Exacto. Y... Vamos. Ahí nos... Coge cebo. Que no tengo. Coge cebo de luz. Bastante. Y las dos comidas. Blade, vente, vamos. Vamos a ir por el pez. Estaba rellenando los barriles. Después. Vamos por el pez. Que si no luego tengo que explicar dónde es. Vení. Ya estoy acabando. Si el pez no tiene tiempo límite. Pues ya... Ya iré. Es por enseñarte dónde es. Pues... Puedo abrirlo en directo. Ah, vale. Pues mira el directo va a morir. Claro. Lo tengo abierto. No. El pez no es todo limpio. No para pescarlo. Ven yo. No pescarlo a tiempo límite del día. No. Esa de siempre pues... Siempre. Ahora voy. ¿Qué? Me hago la vuelta. Ah, de aquí. Espera. Voy a comírmela. Comida. Hmm. A pescar. Ay a pescar. Eres tú el legendario. Hmm. No... Estaba ahí En la esquinita Míralo No era legendario ¡Olé! ¿Se nota? Un cofre y todo Joder Pues no, no ha habido el cofre Ah, espérate Me ha roto todo Voy a ir a los pantorillos Estaba listo para rumbullar Estaba listo para rumbullar Que difícil es Acernar ahí Tiene una total diagonal Quieto Quieto So Legendario So ¿Hay ahí con cofre? Uy, casi ¡Ale! Legendario adquirido Oh, sí Oh, sí Pues Muy bien En el lago de la montaña hay ocho peces distintos En el lago de la montaña Yo ya tengo todo ¿Estás legendario? ¿Eso como? No, normal ¡Eh, mira! ¡Eh! ¡Ahora sí he podido! ¡Cruz de iridio! ¿Qué es esto? Toma la comida buena de pesca Es Podín De mar Cruz de iridio ¿Era iridio? La estatua No, entiendo que Entiendo que no es estatua bonita Ah Qué guay Porque no se puede Escolper Legendario de aquí Jamás No, quedado largo Ya está, ¿no? Eso era todo Entiendo Vamos ya Joder, Johnny Qué perfección También es cierto Agarras tiempo No sé 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 Pero no entiendo Por qué no me peca Es un tubo de sacuela Qué regalo Mira Qué chula Sí Pero no entiendo Por qué no funciona Eso es otro pez A lo mejor No puedo alcanzar La perfección Por el estúpido Boj A ver Lo voy a intentarlo Yo también No, porque tú ya lo tienes Ay, Dios Ah, ¿ya no sale? Sí, ya lo tengo No sale Porque ya lo tengo Ah, vale Boj Alín, qué grave No tiene sentido Que a mí no me salgo Este pez toma cristal O algo ¿El legendario? Sí Te baila Te baila un poquito Sí Por eso se queda quieto El cabrón Pero se queda quieto Justo en el donde Puedes joder No entiendo por qué Oh, ya está Te voy a poner la estatua de Grubus Que te va a dar suerte Mira Ahora, dale Debería mirarlo en este nuevo árbol No entiendo por qué no me sale Lo voy a asustar yo Vamos Hay un gato pirato Ahí está Es ese No No, es que no Vale Es que no sé por qué no sale Tengo el ciego de curiosidad Debería salirme Pero Es que creo que se ha bobeado Claro ¿Puedes mirarme a alguien donde se pesca? Porque se quedó pescando No hay otro sitio Es que no puedo ver Es el pez mutante, ¿no? Lo sale ahí Con su tropeza Teoría ¿Vosotros lo pescasteis aquí? Pero no sé si es que se bogeó El día que lo pescasteis vosotros No lo tiene No tiene por qué Ya, pero La sospecha es esa Porque No lo puede marcar Nada se comparte Baker Cada uno tiene que conseguir Su propia perfección Quizá alguna cosita Se comparta Pero No Simplemente están Tienen muy mala suerte Sigue intentándolo ¿Es ese? Sí Ah, vale Ya está Era la mala suerte No Ay, salió cutre No entiendo por qué ¿Reiniciamos el día? Sí, porfa Es que no entiendo por qué No me salía Sí, yo sé Es que los quiero de iridio ¿Para qué? Para nada Porque los quiero En fin Entonces por eso Estamos comiendo comida Tengo que rellenar Todos los barriles de Y vas a tener que pescar Otra vez Lo siento Todos barriles de vino Lo voy yo Lo voy yo Tranquilo Lo voy yo Yo no tengo nada que hacer Si yo ya he pescado No voy a hacerlo Lo vas a hacer Exactamente hay que pescarlo tú, ¿no? Eh, sí Sí, sí, no da igual Yo solo tengo pescado un pez Y ya está Mire, mire Está atravesando el suelo Hostia Eso es un polter Que es de toda la vida ¿Eh? Sí Puedes un polter Y se vas a crecer Que quiero otro No quiero dir No quiero dir No quiero dir Voy a hacerlo lo primero Por si hay que reinicie Otra vez Que no haya muchas pérdidas Para nadie Así aparte es lo más difícil Voy a arreglar la mermelada Y mientras Pink recoge su pez Y me haces la baby dos Que también, por favor Muchas gracias Te lo he dejado en tu cofre Muchas gracias Me gusta el juego este De Capcom el nuevo Es que mal ha salido ese juego Es acojonante Tengo un miedo Del no Monster Hunter Porque son los mismos Vale Tenemos energía infinita Chicos Vamos Ay, claro La estatua Dando Sí, pero naturalmente No tienen otra suerte Pero bueno Que salga de herido Es algo personal Entiendo por lo que ha dicho Pink Sí Es algo Sí, es por gusto Es algo personal Ya, entre ella y el pez Es que quiero tener Todos los peces de iridio Lo estoy coleccionando Fíjate En este cofre ¿Veis? Quiero tenerlos todos de iridio Para luego poner peceras Y en mi casa Los peces de iridio ¿Veis? Voy poniendo todo Sí, te lo dejo en tu cofre En tu casa Ah, en mi cofre El cofre que tienes No me ha entrado en tu casa Ahí Deje 5 Para que venga Para todos los peces Para allá Que te faltan Ah, muy bien Muchas gracias Uno para cada pez Y el último día Irá a Play y los venderá a todos Tengo que craftearme La azulita Basta Ok Bueno, luego las cambio Vale Voy a pescar eso Michi Déjame pasar A ver Estoy doliendo un ojo No Ahorita sea Después de pescar el pez Pues aprovecha Ah, aquí te había dejado yo también Un fresco Yo decía No, no Muchas gracias Que no tenga Sí, yo te había dejado Están aquí Por eso cuando pesca el pez Con el bufo que te sobra Puedes aprovechar Y pescar La estatua de iridio Tengo la teoría De que el juego detecta Por donde nosotros vamos andando Todos los días Que ahora son las rutas habituales E intenta meter a los Michis ahí Yo creo que sí Que el juego Lo ha intentado En las puertas de casa Cuando intenta sembrar Especial en los Michis A batallar con el pez legendario Otro vez Bueno, bien Toma yo salio Let the battle begin No haga ruido A ver si no No haga ruido Suerte Y con cofre A casa No, tienes que ir por el club Hora Vamos, por fin A ver Ya es야 Voy a intentar coger pero voy a dirigirlo también Ok Ya que estoy aquí ¿Qué tal? Ah, como 100% Vale, pues voy a intentar pescarlo donde lo he pescado antes Ok, claro ¿Por qué no pica ese estúpido pez? Perfecto, perfecto ¿Por qué no pica ese estúpido pez? No, no pica ¿Por qué no pica ese estúpido pez? Si lo pongo aquí, ¿aquí sí me pico? Ah, no, ya está, primera captura Que se me capa Esta vez está más capreado que la última vez Pues es un desir Igual solo era mala suerte Igual solo era mala suerte, sí ¿Ya lo ves que esta? No, esta está peca lo mismo Lo que te digo es mala suerte Es mala suerte Nada más ¿No? Quiero pensar en que se le diría Bien Ya está Ay, estamos todos a salvo Bien. Ah, no, hay que reiniciar, gente. No, 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 no. Se reinició. Qué hermoso. Todos infartados agarrándose el pecho. Todos han salado de puta estelar. ¡Vicio, vicio! Te puso un duro día de trabajo a viciar a los a los videojueguitos. Infinito modum. Yo voy a soltar los peces en casa ya. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, I come back. A ver. Luis, cincuenta mil. Shane, Blade, alfa alfa. ¿Dónde está Pink? Yo no. Es que se le ve chiquitito. Venga, Pink. Chiquitito, chiquitito. Vamos, Pink. Es que se me ve muy mal. Ya, ¿por qué no practica? Es que practica. Mmm. Voy a practicar. Vale. A ver. Si pongo esto más grande. Pantalla al máximo. A ver cómo se ve. Se ve igual. No entiendo. ¿Y si lo ha hecho para atrás? Decaí. Igual. Me da exactamente igual. No entiendo por qué se me ve tan pequeño. A ver. Es una buena idea moverse las gafas mientras hacía esto. No le di. Oh. Contó, contó. Contó. Contó, contó. Contó, contó. Me cago en siempre fallo eso, eh. Nooo. Soy muy inútil. Soy capaz de pasar esa parte. Puñetero. ¿Cómo que quedas ahí? Que tengo que saltar encima de la valla y buscar otro salto. ¿Por qué? Tranquilo. No. Tienen el director de la Valle en Uto'o y están todos acostados. Ha 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 ha. No está tan puto anuncios en Youtube. No sé. Oye que hay un buen rato que pienso que lo diría. No. la valla me troleo es acojonante, quito los anuncios personalizados y me sigue saltando joder, que caída más pelotuda vale, voy a poder traer aquí a la niña hay pinza fatal a viciar claro, es que le hacen mal pum, montazo a la niña ¿por qué naciste? momento gamer o sea, momento psicópata no, momento gamer se me conoce por eso y por odiar a las minorías a ver, he pensado como voy a mantener vale, el perro va ancho no sé cuál es ¿ese cuál es? no lo sé, tú sí lo sabes ¿ese cuál es, nena? ¿ese cuál es? ¿ese cuál es? el perro va ancho el perro va ancho El modo infinito, el coño. Ah, Johnny Macaron. La tipo de fruta. El primer nivel ya lo tengo dominado. ¿Pero por qué se me ve chico? No lo entiendo. No lo he. ¿Cómo sal? Con back. Dios mío, si saltas en el hielo vas de cabeza a la muerte. Vas de cabeza a la muerte. Vale, ahora se ve más grande. Uff, casi. Lo pones un 200%. Como he empezado yo, matándome 20 veces hasta el principio. No. No. Blen, necesitamos esa misión aquí, por Dios. Estamos trabajando en ello. ¿Alguien ha hecho la segunda fase? Ha completado. He llegado a la tercera donde hay una ballena pegándote. Qué querida más tonta acabo de tener. Es que es de la muerte. La muerte me llama. Death Stranding. Ahí le meas a la muerte. Literalmente. Es que no veía nada. Agárrate que vienen curvas. Juego de granja sí, pero juego de plataforma. Igual hay que pulir un poquito. Es que el grabador de este juego, tío. No creo, eh. Es que esto, me cago en Dios. Tuele muchísimo. No te concentrado con la cereza y de repente te desmayas. Te concentrado con la cereza y de repente te desmayas. Ni hable como nos da un rico material. Baker, tienes que probar esto. Es droga pura. Coño, qué lejos está la cámara aquí. Ajín. Vale, no tengo que regalar nada. Linus, ¿qué tal lleváis a Linus? Yo lo tengo a tope. Lo tengo a máximo ya. O sea, a mí, realmente, lo único que me faltan son... Eh, Leo? Eh, Enano? Ah, no, me falta más. Espera, sí. Y Crowbook. La Twitter o la John Mask. ¿Dónde está? Acá la que no me interesa porque elijo de Breno. Monstro. Pero ¿cuándo regaló al otro hijo? ¿Qué es eso? Parece super mar que no le puedas dar un quizá fruta a la niña. Eh, sí. Los niños están solo de decoración. No hacen nada. No pueden ni comer ni... No pueden comer la vida real. Lo siento, es que me lo ponen... Me lo ponen muy fácil. Un� chico. Rápido, rápido. Pa-pah-ra 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 pa... No tengo nada que ver de jugar, no tiene que no me. Hehehe Hay que decirle a Luis que vengo a hacer la misión Ay, mira, se me va chiquitito, tengo que darle el zoom Le quise a esa sata del Krobus Pobre Krobus, no le diga eso Eso ha dicho a la cara Más amable no puedo ser Suerte Muchas gracias Lo mismo digo Pesque a esos peces Esos peces Esos peces que a los pececitos Que le he ido a Hinku Me está creciendo esto porque no cree en mi Estoy pensando que la forma correcta de Blade, es decir, lo que tiene que pescar en cada estación Y luego voy preguntando lo que cosa le falta Creo que va a ser lo mejor Y hazlo Recuerda, tienes que subir al lago de la montaña Y pescar todo O pescar ocho peces diferentes Creo que son ocho o siete Las Las mierdas esas que hay por ahí, si las cajas encima bien Si no, si las cajas encima te las estampas Lo peor Lo peor es cuando te ponen una valla de estas justo en el sitio donde tienes que hacer un salto bueno Esa es una jodienda bastante gorda Esa es una jodienda bastante gorda Vamos que estoy en mi maldito prime La punitera ballena mía No se que tengo que hacer ¿Tengo que saltar las pompas o que? Pues no debes morir Si pero es que me salen algunas frutas super altas Pensé que tenía más velocidad Frené mucho A lo mejor tengo que saltar en la pompa A lo mejor tengo que saltar en la pompa Ese momento en el que no ves nada Al menos话 Desde la arena Es que lo que doy porque vaya Es imposible Es imposible Es imposible Al mas fértil Ya no muchas personas Ya he llegado a nivel 3 Al mas tarde Ya que si que Si Sí, en la calle al infierno. Nooooo. Mejoro en el nivel 3, directamente paso de la ballena. Me sento a sobrevivir. Me pregunto a ver acá. No nos fijamos. Ay no me digas que estaba usando. Desde el tercero temblé. Un saldo, un saldo. Joder, es que caes muy lento. ¡Ah! Me he quedado todo en una roca. Que joder. Un montón. Ah, pues si, a mi me he quedado así. ¿Cómo te has quedado, Cebu? No, pero si se había podido caer como 100. No sé que va a pasar. No habrás autor de nada. No, habré cambiado por otro Cebu. Probablemente es de Carpe de Medianoche. Es muy probable, Luz. Si. Yo creo que es lo que ocurre. No, he llegado. No, la uva me lo he olvidado. Venga. Ballina. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tienes que hablar con ella. Usando su propio idioma. O pasa, o pasa de su cara también. No, el vacío. No. Es como duele. El blee cayó en las profundidades del junimo. No, no. No, no. 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 El Junimo no existe, es la puta carreta, tío. He tocado la fruta con el Junimo, no me jodas. El Junimo es falso, quítamelo. Claro, claro, tú eres el kart. Si el kart cae, el Junimo muere. Si, pero el Junimo es tirar el puto brazo. O yo que sé, cierra un párpado que pilla la fruta. No, odio esos tres. Odio esos tres. Siempre que me ponen esos tres, los fallo. Si no me los ponen, va perfecto. Has llegado al nivel 3? Llega la ballena. Bien, bien, bien. ¿Cómo duele a pasar a través de dos vías y no pierda ni una? Si, este rivelo. Este rivelo es totaluos. Es que pillas velocidad, pillas mucha velocidad. No, mira. He saltado encima de la roca majo de un tero. El carzabotó loco, tío Por culpa de la maldita roca Vamos, vamos Vamos que se puede No, no se puede Luis, por favor ¡Epa, epa, epa! ¡Facorro! ¡No! ¡Pues la avaricia! ¡La avaricia! Vamos, ballena, voy a por ti Ay, eso ya nos favorece Eso fue, torpeza Espera, mi pequeña perra Vale, puedo saltar encima de la pompa Si te le vas al máximo Me gusta bien saberlo Paso a intentarlo, eh No, porque no sé Si voy de frente hacia la pompa Me la como O asalto Entonces Simplemente no la tocaré No creo que lo asalto He pasado la ballena He pasado que le jodan Oh, no He pasado la ballena Estoy mi jodido por ahí Al vacío me caigo Te faltan Nada Me cae al vacío Muy bien Hay más niveles después de la ballena Sí, sí No me gusta esto Mira el juego normal Y miras el mapa No No quiero Vale Tengo que asustarme Por favor, ¿me podéis bajar esto un poco? No veo Dios mío Nuestros héroes se desesperaban con el polimo acá Y no lo toqué No toqué las cerezas Nuestra heroína Por el contrario Se relajaba en el mundo de la pesca Bollerito Se buena conmigo Agondillos con el hielo Los cojones Es que el salto es muy raro Vale Además cuando te ponen una furruta Que tienes que utilizar una punta A la ballena Para llegar Fantástico Vale El primer nivel ya es tu trámite No Ay, uno que lo ha saltado En el hielo Llegaba Cabo Cabo Y se ha preferido que pusiera que los En los puntos se sumasen Aunque pusiera más puntos Pero yo que sé Qué pesadilla No confío en Blay El alcalde se pasó El que cajana Me estás encantando Todo el día aquí metido En lugar de hacer su trabajo de alcalde Trabajo Lo hacemos todos nosotros Es un chiste Eres un buen Comediante alfa A la muerte De cabeza No 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 De cabeza Que lástima Porque yo tenía el cofre abierto Y Si yo tenía el cofre abierto Hasta lo hubiera mantenido En el junior ¿Quién ha vendido el pet legendario? Yo Tío Tío Lo sube Lo sube todo A menos de 0 al miembro Encima de Donal No 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 Ah Este mini juego me tiene Es que De cabeza De ni juego Champion De cabeza Ni saludo Las posas De cabeza Esta boost En Mando Vibra se va a sentir con el caballo Pues sí, voy a ir también a eso ¿Qué siembra usted por ahí? Mmm, cositas para tener Ah, muy bien, muy bien Me siento porque Gus ni siquiera está O sea... Gus ni siquiera está Está ahí mirando al vacío Pensativo Mirenlo Es mi récord y el de alfa Bueno, y el del alcalde, ¿no? Sí, eso no lo cuento ¿Por qué va a desaparecer? Jajaja 36.640 El de alfa Y se siente a ver la tele, el tío Tengo que seguirlo un día Para ver si nos dan la esta, ¿eh? Porque no veas Modo infinito Unimo kart Mira, más chiquitito todavía ¿Creías que no podía estar más chiquitito? Más chiquitito ¿Esto tiene logro en Steam? ¿O el de rey de la paladera? Es el otro ¿Tiene logro? Es el rey de la paladera que tiene logro Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo sin morir o algo así Igual este también tiene, no lo sé ¿Este también? Ah, no lo sé No lo sé Pero si lo tiene, no creo que sea el normal No creo que sea... Me has comido de boca Ha ido a por mi Venía con un cuchillo Patético He pasado la fruta por arriba No me lo puedo creer Me ha saltado Voy a echarme el zon Porque no veo nada No, le he dado el modo normal Nooo Luis, blei, 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 yo ya ni salgo Jajajaja Este ya es definitivo Venga, que el Donkey Kong Country me ha entrenado para esto Nooo Nooo, naranjita vuelve A lo mejor esto es una referencia al Donkey Kong en verdad Las frutas y todo Las frutas y todo Bueno, ya he sido bastante humillado en este juego Pero ve, aprovecha que no tengo nada que hacer ¿Te puedes permitir estar ahí eternamente? Jajajaja No como yo Falta mi vida de peces Y el Grimings Aventurer A mi solo me queda el cangrejo y los dinos Es a mi que me faltan muchas cosas Entonces Prefiero ir avanzando lo importante No, al menos ha alcanzado alfa ¿Me trae a hacer? Tengo que ganar a Lewis Es que soy una experta personal ¿Donde está Lewis? A mi me encantaría poder Intentar sostenerlo Nooo A por el centro No le beso de noche No No a ver Percarme el otro cerco, no? Oh si, me he fatto el otro cerco Cacuay, cuerpo Que esta la muerte como no Sauri, algo que hay aquí, no se que hay antes del salmoneito Eh, te lo miro Ah, el peso, vale, si, si, ya está Sauri, no lo tengo Salmoneito tampoco El Espresso a Ciudad Zuzo Trenque, tranquila Trenque Trenque ¿Ese es el librero? No, no, este es Marcelo Si, es el librero ¿El librero no es este? No, es el Gunter, es el de museo Ah, y el librero cuando se le ha visto en el juego? No me lo puedo creer ¿Cuándo le has comprado los libros? Tiene una gran imagen Ah, el librero, vale, vale Al amor No me puedo saltar la peli, en serio Me viene al cine solo Mi mujer trabaja Estaba ordenando esos pedos No tiene nada de madre de la cine Blay está enganchado a las máquinas No sale de ahí No va a venir rápido Este es personal El alcalde no quiere venir Conmigo La tristeza linda La tristeza linda Verdad, voy a ir a pescar más cosas No le voy a hacer eso No le voy a hacer su orden Es que... Esa película acaba antes de que podamos descubrirlo Ah, y es el... Es la foto de la película Ah... Que curioso Que curioso Que curioso Que curioso Que curioso Pues solamente el valiente arbolito Ah, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ah, es que participen con el invierno Ah Ah Atún Vale, no tengo cachueiro Se lo tengo Tengo todo Sauri Me faltaría Mira que le importan los peces Soy uno con el junimo carta Vale 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 ¡Me he hecho mi которая perto! Miqué-Miqué-Miqué-Miqué-Miqué-Miqué-MiquéVE-Miqué-Miqué-Miqué-Miqué-Miqué-Miqué-Miqué-Miqué-Miquiqué-Miqué-Miqué-Maime-Miqué-MTF ¿Ves? ¿Ves como...? ¿Ves? ¿Qué huevo puedo creer? ¿Viene lo he hecho hasta allá? Son... utiles.. ..la han Ware sprinkle somete. Son michi-esco No, lo que voy a hacer es que voy a coger un día y me voy a quedar todo el día pescando en el lago, todo el día pescando en el río, todo el día pescando en el mar, tres días. Eso voy a hacer, y así lo pesco tú. Claro. Eso va a estar en mi misión. Pero ahora mismo, como ya es medio día, y no quiero hacer medio día solo, quiero que sean tres días completos, y ya me he quitado los peces del invierno, me voy a venir aquí mientras. Yo creo que es un buen plan hacerlo así. Es un plan hacerlo. Sí, ¿verdad? Que tengo muchos problemas. Te vas a chupir. Ahora no sé qué sepa que ya los tienes todos. No, claro, pero hasta que... Hombre, ya, cuando ya sepa, mira, ya he pescado todo el pescable, me voy, pero... Pero es lo más cómodo, porque pescas tres días en invierno, tres... y ya está. Y luego ya en primavera y verano, eso sí, hay más días porque tienes que ir a un día que llueve. Me ha roto. Pero en invierno, como no llueve. ¿Me ha escuchado, Blay, lo que tienes que hacer? Blay, estoy concentrado. Vale, ahora cuando acabe este aviso, está en la semana que viene. Cuando haga eso, voy a sacar la Wikipedia y voy a mirar que me falta. Era una vez un hombre pegado a una Wikipedia. Claro, claro. Pero es que independientemente de que lo mire la Wikipedia ya... No puedo hacer nada. ¡Como quiero sentir la pena cuando llego en la caja! ¡Ah! 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 Por que los gatos dicen eso, osea, muy raro. Por que se están bien. ¿Y como saben español? Hombre, ellos son bichis y saben comunicarse. Nuestra muerte allí está, allí voy. El cambio de gravedad en el nivel 3 me destruye. Es terrible. Ya te acostumbras a lo lento que cae el kart y de repente cae más lento aún. ¿Qué tal? Pues aquí sufriendo. Sufriendo muy fuerte. Con el juego más difícil creado por el ser humano. El Junimo Kart. El Junimo Kart. Donde Luis tiene 50.000 puntos en la puntuación. Yo flipo. Alfa, tengo una sugerencia. ¿Y si me conecto normal en vez de así para que vea la pantalla más grande? Que bueno. ¿Si? ¿Va a poder ir? Si. Si la pantalla no es el problema. El problema es... Que esto requiere una paciencia que yo no tengo. Hacerte con el timing. Y... Y... Y timiarlo. El truco está... En no morir. ¿Sabes lo que te digo? Pasarte la fase sin caer. Yo le doy un cachondo. Que lo sepas. Ese es el truco. ¿Vale? No todo el mundo lo sabe así que no lo contéis por ahí. Me gusta el minijuego del... Esa es tan estachero. Ahora le he hecho una partida. Cuando muera... Voy a ver que no será muy tarde. Me ha saltado la cerejita. ¡Noooo! Vamos a echar los calvos. Salgo sin sombre el destech. Continua el viaje. El rey de la pradera. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Dios, como os noto, cuando no pillas las frutas, por favor Y he muerto En la primera pompa, me he ido de cabeza hacia ella Porque ese idiota En el pointer junimo Se siente que se ha sexualmente atraído hacia la pompa esa Y se ha comido entera Disparándole, ya era un objeto que tenía que coger ¡No! Me acercaba demasiado a los pinchos Me he distraído mirándote y no he pegado I'm so sorry No, no, hay que... Está guay, el rey de la pared Pues el rey de la pared tiene el oro Sí Sí, pero el problema es que hay uno que es pasártelo sin morir Es como Dios Súper el oro O sea, el logro más jodido de Stardew Valley Es no jugar a Stardew Valley Qué curioso, ¿eh? Ajá ¿Te da cuenta cómo poco a poco va aumentando nuestro... ¡Eh, Blis, sí, ahí! En forma pasiva No, no, sigo ahí ¿Cómo poco a poco, qué? ¿Cómo poco a poco nos vamos acercando a los 10 millones del reloj? Sí, poco a poco Claro, ya Bien, me he caído Relax ¿Te he echado del juego? Es que estabas a punto de pasártelo Y dijo, tú fuera de aquí Bueno, bien, señorita Pues estaba la ballena Y la tercera fruta Me lo creo Zelda, ¿cómo estás? ¡Mírala! Está ya grandota, ¿eh? Vi el librero, voy a ir a visitarle A ver si vende algo interesante Me da igual todo Yo voy a dedicarme a pescado y todo ¿Cómo estamos de suerte hoy? Bueno, mira Creo que era regular ¿Regular sí? Me parece que sí, sí Me parece que sí No hay tiempo de nada No hay tiempo de ponemos carta Hola ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No hay tiempo de ponemos carta ¿Qué es lo que se llama? El cachapón está en ellos Es que todavía es muy pequeñito Para entender nada No puede sodomizarlo Tiene nombre de personas ¿Has dicho qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Cómo le has dicho? Lo que creo que has dicho Yo no sé lo que estoy diciendo No hay libros para mí No hay libros para ti Me están empezando a dolar los ojos Sí, señor Parpadea, alfa, parpadea Es que les unimos esto No veas Mira, mira, Billy Es que llega Ya está ahí, ¿eh? Ya estaba Mira, tres mil puntos ¡Cállate! ¡La vaina de mierda! ¿Qué vemos? Espera, cállate, por favor 45 mil puntos ¿Qué has jodido? ¿Cuarenta y cinco mil puntos? Te odio alfa Lo he hecho perdeable Y cuando estaba casi en 55 mil Estaba todo calculado Estaba todo calculado Estaba mi jodido para ahí Era uno Era uno con el Jenima pero ya no Era una carreta Mira, acágamos ¿Has llegado a 45.000? Puedes llegar a 50. Si. Me echas las culpas a mi, pero... ¿Te pidas todas las frutas? ¿Cuando terminas la zona de la ballena o tienes casi? Claro, porque te voy multiplicando por dos cada vez, ¿no? Uff, que mal. Es hora de luchar contra el jefe final. Es que yo no tengo la chupida ya. Aquí la pequeña perra, ven a por mi. 30.000 puntos. Ver a ver a la música. Huele a música. No, no he saltado, no he saltado, ¿por qué no he saltado? Vale, mejor es que... Mejor no fliparse. Pues jode que mi forma de carretear sea superior a la Wester. Si, yo voy ahí ahora, pero es que hasta la Wester no puedo. No, hacía referencia a un streamer bastante flipado. Chocca. Chocca. Japonesa de un... Antigua, de un... De un señor que se le hace un montón de anchuras a... Arando... O quitándole al arroz. Están rompiendo al arroz como lo hacen para quitarlo de la hierba. Que chocando. Y meme ese hombre es como si fuese un meme. ¡Eh! Mira, ha conseguido. Es que hasta le hicieron un Pokémon. Llamado no flip. Siento que si te digo... Siento que si te digo... Me ha chocado un Pokémon. Cuarenta mil puntos, cuarenta mil puntos. ¡Ah! Cuarenta y cinco mil. Y murió. Soy uno con la jodida carreta. Lo bueno de todo es que eso se va a quedar y después de la semana que viene voy a llegar yo voy a hacer 60 mil. Voy a pasar el resto de los juegos solo para el rey. Eh... Que de mi IDS ahí superior. El rey de aprender es que no guarda la puntuación. Gracias. Si pegas un micro salto... Puedes romper la... La barrera esa. Eh si. Si le caes encima... Le das. Le rompes. No, pero un micro salto. Le pegas un salto delante suyo y se rompe. Si. Si detecta que estás saltando la rompe. O... Haces irmecil como yo y te la comes entera igualmente. También. Este lo has saltado estando... En pendiente y me lo he comido igualmente. Todas las records son de Blay eh. Si, si. Si, pero acá estoy más cerca. Estoy jugando uno con el kart. Soy uno con el kart. El kart soy yo. Amway. 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 No. Yo es que ni siquiera he llegado a la tercera fase, llegué solo una vez a la segunda fase y ya está. Soy penosa. La cuarta fase es horrible, va rapidísimo. Es que he llegado tres veces a ella. Yo he llegado una vez a la segunda fase y creo que fue solo porque la primera fase me salió super fácil. Soy una nega, juna, juna. Ay, igual estoy teniendo la... Ese. Claro, porque estoy con el multiplayer y no me acordaba de eso. Ahora sí te tengo acostumbrada que ahora mismo no lo estoy notando, pero cuando viene acá hay una calavera a luchar, digo uff, que fiel. Es que yo no puedo llegar con el... con el delay. Ya. Ya, entonces es una tontería que sigo intentando. Desconecte, desconecta normal si quieres. No, me da igual, ya no está haciendo play. Confiamos en play. En play with rest. Si ya lo tiene casi. Confío en el calvito. No veo nada. Me he muerto. Te has hecho mucho por atrás. Te hagas todo el camino. Te hagas todo el camino. Te he muerto, y no tengo asta. Suerte es el camino. Te estaba haciendo lo que le hace a Magna. No, a mi no. ¿Qué? Me he caído, me he caído el vacío, pero como he he pasado, he pasado por debajo el, la flecha me ha contado. ¿Te hablas? No, 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 no. Estoy rompiendo el juego. Y... rompalo. Si, si, aunque te caiga, si pasas por la flecha es tuya. Lo peor es que me he quedado rayado y en la base de hierro me he muerto... ...dictamente. ...dictamente. Coño, iba por el... joder. No, no tiene que estar como jugoda a veces. ...dictamente. Oh, te lo regreso. ...dictamente. ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Dom! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, que dispararon en diagonal el cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! No tenía ya hasta punto de cara final del nivel 4. Tenía las frutas y todo. Estaba hecho. Estaba hecho. Todavía tienes el sábado y el domingo. ¡Sí! ¡Ah, fuck it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Todo el recorrido de la trayectoria? No tengo ni idea. No estaba atento. Interesante. Seguro a salir y a mirar el nombre. La 12 es la mejor que ha metido en este juego. Este parche. Madre mía. Sí, era perversoso. Me ha metido un montón de mejoras que parece que han estado siempre. Sí, ha hecho muy bien. Creo que tardaba ya antes en recortar todo esto. De este lado. Piri 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 piri. No, la fruta. No, la fruta. Realmente que el impulso que pillas en el hielo se mantenga si pegas otro asfalto después de caer. Me parte por la mitad. Vale, ya no me vas a parar. No puedes. Es imposible. Abajo hay un cofre. A la izquierda hay un cofre. A la izquierda hay un cofre. A la izquierda hay un cofre. Por comodidad lo he puesto ahí de cerca. Sí. Bueno, es donde estaba buscando. Perfecto, perfecto. Me parece muy cómodo tenerlo ahí. Sí. Muy cerquido. Sí, sí. Necesito un pulpo. No se me cae el pulpo. Bricomodus. Un pulpiño. Un pulpiño. Te falta el pulpiño. Sí, antes de ir a ningún promedio. Off. No puedo esperar, mira. Uh, qué poquito, mira. Ya casi. Sí. Mmm. Un pulpiño. Un pulpiño. 5.000 puntitos le falta en un pulpiño. A ver si lo consiguen. Ah, esto lo ha estado haciendo todo. No, vente. Qué la mara que se da. Un pescador lo cae. No, no. Pero de noche. Aquí no hay señal puesta. Se ha recogido. Porque recogió Blaze y se olvidó de ponerlo así. Vale. Como los que ahora no sabemos cuándo están y qué entran cada día. Jajaja. Bueno, entramos una vez el día por la mañana y ya está. Sí. Sí. Entiendo que los puso todos a la vez. Sí. Creo que fue el día que estábamos pescando el pez. El fiendal. El dia marmotel. Es que no los veo de los que no están. El dia marmotel. Es que no me di cuenta cuáles faltan. ¿Como he paseado por la granja? Asegurando que está todo... ¿Sabes quién hace esto? ¿Qué estas haciendo tú? ¿Y qué? ¿Quién? Mi gato. Mi gato. Mi gato se pasa por la casa. Estabando haciendo su ronda pero se puede salir que todo está... Claro, claro, estoy haciendo una ronda mi chill. Estás segurando que todo está perfecto. Claro, es el señor de la granja revisando todo, ¿eh? Sí, sí. Quédate. Voy a pescar el tuyo en los lagos. No podemos craftear musgo, ¿verdad? No, se tiene que coger de los árboles. Yo nunca había cogido en otoño, porque ahora en invierno no hay. Ah, claro. Bueno, ahora en invierno. No hay que pasar el lagos a lo largo de los árboles. Ok. Me cago en Dios. Me duele un poquito el oído. Sí. No sé, no sé por qué. El derecho. Mmm. Oye, que lo puedes pausar. Bacalao largo Tengo un cachuelo Tengo un cachuelo Tengo un cachuelo Necesito otro bacalao largo Tengo un cachuelo 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 ¿Y el que? Luego ponemos a hacer, ¿no? Y eso puede saltar encima de los malditos fosfatuos. Que agua. Que no te atreves a dar nada, has hecho. Sí, porque ya como lo vamos a quitar, no quiero empezar nada y déjamelo a menos. Voy a abrirme aventurero, a ver si me la tiene que hacer. Algún monstruo antes de que tú me tiras. Ah, que lo parió. No, no, no. Ah, los piratos. Ay, los piratos siempre son. Ah, entonces yo no. Antes de donde vamos a ser pirata. No se dio cuenta. ¿De qué? Ni se entero. ¿De qué? ¿Qué pasó? Estaba yo en el Grimmy de Aventureros, ni me vio. Ah, no. ¿Qué estás haciendo? Estaba siguiéndote. Me estaba siguiendo. Es que me gustaría acabar sentir que he hecho algo en el directo de hoy. ¿Sabes que he hecho en el directo de hoy? ¿Sabes que he avanzado en el texto de las 3 horas? ¿Qué es que? No he avanzado en nada. No he completado nada. Y siento un fracaso de ser humano ahora mismo. Ah, ¿un estado legendario? Sí, un peli legendario, pero... Lo mismo que yo. ¿Ni ha completado una función de peces? ¿Ni ha completado un monstruo del Grimmy de Aventureros? ¿Ni ha completado nada? No. ¿Has completado nada? ¿Fracaso? Bueno, pero estás trabajando en ella. Bueno, me gusta dejarme tantas cosas en medio siempre. Me siento renovado. Usted ya acaba una cosa en el directo y ya está. Decime tú, ¿qué estás pensando en eso? Me... 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 Pera, blee, eso no me molesta. ¿Por qué? Porque blee no piensa. Cuando no piensa... Se deja llevar. Es que espacial, esto es nuevo. Ay, qué chulo. Corona del infinito. ¿De dónde se acabó eso? Uh... Corona del infinito. Eso, ¿dónde es? Ay, el... Ratoncito. Púntela. Eso está muy chulo. Pinche ballena, mira a mi Ay que boba eh Me agotan mucho, puede poner en la tierra y tu eres Estaría guay tener una capa Un rey, dirá rey Viene hablando de astronautas Estaría muy guay tener cabañas con todos los outfits del juego Eh si Vamos, vamos, vamos No te cargues por dios Cuarenta mil Nada mas que en el ultimo ni he muerto Ya esta, no puedo pasandolo No a tiempo ya Te quedan dos de la mano En el siguiente Hoy has aprendido En el siguiente directo lo completas En el siguiente directo tendrá un día Se pasara el día intentando averiguar como estaba jugando Vamos, vamos a ir reiniciando Y perderá a ver que no se acuerda No hay nada 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 Bueno, nada más gente, vamos a dejarlo por aquí Gracias por pasar por el directo Y nos vamos a la siguiente alfa corte Adiós Adiós Dale, 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 apuñale